Música Comienza satélite con temas de actualidad El programa élite de sintonía internacional Conéctate a satélite Al aire está satélite ¡Satélite! Música Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes Aquí comenzamos nuestro programa satélite A través de emisor atlántico espectacular Desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica Con Pepe Sánchez, Omar Barros, Joe Marenco, Tim Briceño, Benji Bula Tenemos a las madrinas del programa Cindy Dueñas, Carina San Juanero, Martica Gómez, Winton Sánchez Alvarito Orozco, el 12 mayor Mañe Barrios Invidentes que ven a través de la claridad de satélite Por emisor atlántico espectacular Desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica Tienen el botón aquí Ponernos el botón porque la gente está maluca Eso queja Bueno, ya Señoras y señores, tenemos a Gloria Ureche, Butipedio, Luzmila Torres Marenco, yo te nombré ¡Uh! Ah, bueno A ver si se me pasa la vaina De los primeros Señala, el corredor americano con Teo Pérez Teo Pérez arriba, ¿no? Sí Tiene el ánimo arriba Se levantó una nueva novia ¿Cuál? Ahí me mandó el video con la novia Una conversación con la novia ¿Eso es lo que Marenco quiere? No, no, él mismo me dijo Usted es mi nueva novia Ah, bueno, ok Ya, ya Eso es una reunión de régimen interno Bueno, señoras y señores Déjenme decirles que estamos en el corredor americano Y ahora le dije Tony Caballero Eh, perdón Tony Avendaño Y ya dije Teo Pérez Tony Avendaño Tenemos a Alvarito González Tenemos a Billy Brazo Alejandro González y Pugliese Billy Brafford Tenemos a la gente en Brasil Bueno, todo un poco de gente que trabaja Y colabora para nosotros Es largo, ¿ah? Se llevó unos par de minutos en la jugada Bueno, tenemos en Barranquilla, Colombia A Freddy King Coffee Sí, Camina Lo vi hoy Entre las 79, las 84 Con esos 11 termos de café Menos mal que está siendo fresco La temperatura está benévola Está decente No hay realmente esos calores de otras De otras Del verano, verano de agosto El calor de agosto Sí, es que esa nieve que cae en el norte La brisita llega hasta acá La refresca, refresca Esa brisita viene viajando Y ella va El sol la va decantando Pero llega todavía con frescura hasta aquí ¿Cómo será de fría esa nieve? Que llega con fresco Señoras y señores Tenemos ¿Quién más tenemos aquí? ¿El qué? El transfer No, no, no El hombre invisible Ah, no, yo le puse El transfer El transparente El transparente El transparente Tenemos a Rodolfo Tenemos a Lucho Torres Tenemos a Fernandito Sely Bueno, y todo un combo Lucho Torres Lucho Torres trabaja de madrugada A veces, a veces A veces Me han contado Yo no soy madrugador propiamente Pero me dicen que lo oyen A las 5 de la mañana Lo han puesto a madrugar Lo han puesto a madrugar Parece que por fin Está trabajando Y están montando Y están montando Su restaurante ¿También? Sí Fíjate tú Más billetes que nosotros Son de Lucho Bueno, pero no Así es la vida Hay gente que tiene temperamento Para todo Y tienen la sabrosura Y tienen la gracia Etcétera, etcétera Y bueno Fíjate tú A quien Dios Se dio San Pedro Fíjate que cuando Estábamos hablando Y eso ha sido Bueno, hoy bajó un poquito El dólar Pero se mantiene alto ¿Cuánto bajó el dólar? Bajó como 30 pesos Algo así Si, algo así bajó Pero fíjate Fíjate Para los que reciben remesas Está trabajando en el mercado negro Ha significado Un aumento De 3.5 billones de pesos Por el dólar alto Porque Y es entendible Porque Si alguien Tiene la mamaca O la esposa O un familiar Y le envía 200 dólares Para poner un ejemplo Todos los meses Hace un año Esos 200 dólares Eran 400 mil 400 mil pesos Hoy en día Son cuántos? 680 mil pesos O sea Casi 300 mil más Que el año pasado Sí Es un 30% Un 35% más Eso quiere decir que Sí señor Normalmente eran Cuántos millones Miles de millones Al año El dato que 3 mil millones El dato que están entregando Es que Con el dólar caro Las remesas Significan 3.5 billones De pesos más Para la gente Que recibe esas remesas Acá Hay que arrancar Hay que arrancar Hay que quedar Sin esperar las remesas Hay que producir Hay que producir Vamos muchachos Arranquen Para que manden para acá Sí señor El girito Por ejemplo Marenco Que aspiraba No, no Marenco le tocaba girar Cuando tu hijo Estudiaba en España Entonces lo de Marenco Era en euros Yo si lo veía Correteando A las 12 Para mandar el giro Yo pensaba Que era que el giro Le llegaba Pero él tenía Que mandar el giro En euros Pero ahora debe estar Recibiéndolos Ah ¿Cómo? Ahora no lo ve Que pone los pies En la pesa Y celular Cada tres meses Cada tres meses Cambia el celular Y ahí Uno se da cuenta En la periodicidad Con que se cambia el celular Uno se da cuenta Del flujo de caja De la gente Marenco Cada tres meses Yo no sé Si es porque Se le queda obsoleto Es verdad Yo te he visto Más Un año Tres celulares Diferentes Que cambia el celular Cada rato eres tuyo Siempre me la Hay una empresa En Estados Unidos Que va a hacer eso De No sé si es Spring Spring forever Spring for life Algo así Que cada vez Que usted Salga un iPhone nuevo Se lo van a dar Se lo van a entregar O sea Usted compra Hoy mismo Y hace el plan Del iPhone ¿Cuál es el último? El 4 El 5S No 6S 6S Y si sale En un mes El 7 Le quitan el 6S Y le entregan el 7 Sobre el mismo plan Sobre el mismo plan Y usted Si sale el 7S Le quitan el 7S Y vuelve Y le dan Así Hasta que Termine Hasta que vaya Por el 15 San Juan Agaje el dedo Creo que es Spring Bueno Señoras y señores No no Y que la competencia Es tremenda La competencia Por Por adquirir El mayor número De planes Por parte de la gente Hace que se den Ese tipo de gabelas Por eso es que es buena La competencia Buenísima Bueno A nombre de Supertiendas y Droguerías Olímpicas Más cerca Más barato siempre Supertiendas y Droguerías Olímpicas Tiene cercanía Tiene los precios bajos Tiene todo Para disfrutar Definitivamente De una compra En el super En la supertienda Porque Lo tienen todo Lo que nos gusta a nosotros La cercanía Que es un ahorro de tiempo Y como consecuencia Ahorro de dinero Etcétera Propósitos de dinero Y de ahorro de dinero Esta mañana Me parece que Escuché al director De mercadeo Del Junior El amigo Mauricio Correa Diciendo que Tal vez Después de carnaval Se vendan más Los abonos Yo creo que Se pueden vender antes Porque después En los carnavales La gente queda Pelallera Pelallera Y listo para La lista de colegios En la pelallera Y listo Y condenado A la lista de colegios Que es como una guillotina Que llega Eso es infalible No hay muchos empeñados No sé A mí me parece Que todo lo que se puede hacer Antes del carnaval Es mejor Si hay que tratar De inventar algo O crear algo Atractivo Antes del carnaval Después del carnaval Viene una crisis Larga Después del carnaval Empiezan a pasar Los televisores A hombro Don maestro Las neveritas Cargadas entre dos Para la familia Peña Si 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 Bueno Pienso yo A veces uno tiene Una distorsión De la realidad O una visión Completamente diferente Que me pareció Diciendo Que Mauricio dijo No después del carnaval Porque la gente Ahora está metida En el viaje del carnaval Mete en el viaje El gasto El gasto del carnaval Hay que intentar Vender lo que más se pueda Oye ¿Qué es lo que dice? Después del carnaval No y la que te empiezan a decir No que se me puede Que tengo un atraso Ahí será carnavalito Oígalo Señoras y señores Y esto es lo que sucede Después del carnaval Después del carnaval Todo el mundo está pelado Después del carnaval Repleza las prenderillas Después del carnaval Mi nombre le pongo al niño Después del carnaval Ay, 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 mamita mía Jajaja Se movó El equipo y la nevera Una moto y la herramienta En peñada la dejó Después del carnaval ¿Qué nombre le pongo al niño? Ay, 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 mi carnaval Hasta que allá viene una culebra, si te pregunta por mí, dile que no vivo aquí Ya ese tipo se movó, el equipo y la nevera, una moto y la herramienta, empeñada la dejó Después del carnaval, qué nombre le pongo al niño Después del carnaval, ahí será carnavalito Después del carnaval, y le pito a mi compadre Después del carnaval, que me sirva de padrino Después del carnaval Mauri, hay que poner una promoción antes del carnaval, ve que te lo estoy diciendo Después del carnaval, la gente, ¿para dónde? ¿para dónde coge? A menos, repito, que se comience Es que tú pagas con tarjeta olímpica, por ejemplo Te están dando el crédito a la oferta, te pague dos y lleve once A crédito Y te hacen un descuento Joder, yo pienso, por eso te digo Vengo, me viene sonando el hecho de que Oigo pues apurado, el hombre de mercadeo esta mañana lo sentí como atollado Estaba diciendo, diciendo unas cosas que, bueno, pueden ser razonables Pero yo creo que hay que crear un estímulo, yo no sé, alrededor del carnaval El que tenga el abono, el que presente el abono se le da una botella Alguna vaina hay que crear ahí adicional Hay que seguirle metiendo, porque lo que no se logre antes del carnaval Dudo mucho que se logre después del carnaval Dudo mucho porque, repito, después de la pelayera esa que te da Te viene la recibera Y te vienen los útiles escolares que también son Y tengo una falta ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un retraso Tengo un retraso Que es un leñazo que tienes que cubrir Porque son nueve meses de tratamiento Tienen que comprarle las pastillitas, el calcio Y eso no dura sino para toda la vida Las sagras Lo que viene después Sí, eso es para toda la vida Entonces, después del carnaval Todo el mundo anda pelado Después del carnaval La pelayera, bueno Ok, vamos a iniciar Yo quería empezar, quiero hablar de los Juegos Centroamericanos De una manera especial En estos días he visto a Alex muy entusiasmado Y muy alegre Y muy optimista Frente al fenómeno de los Juegos Panamericanos Y yo quería hablar de los Juegos Desde el punto de vista De la oportunidad que podrían tener muchos jóvenes Que se comiencen a preparar desde ya Porque los centroamericanos que hicieron los antioqueños hace algunos años Bastante Que estuvimos nosotros en esos Juegos Centroamericanos Inclusive dirigiendo la parte de televisión nacional Que la hizo Y más en 2000 Una señora que era dueña de ese De ese canal De esa programadora Que antes nos nombró a nosotros Con David Cañón En esa época Directores De distintas áreas Por ejemplo Cañón era el director general Y yo dirigía Todo tenía que ver con los deportes caribeños Como el béisbol, etcétera, etcétera Y tuve una experiencia interesante Porque los antioqueños empezaron a A implementar una acción Para educar O para preparar Mejor, esa es la palabra Una generación de jóvenes Profesionales Que simultáneamente Con estudios profesionales Fueron Aprendiendo A manejar Y a A entender Y a proyectar Los Juegos Centroamericanos A favor de esa juventud ¿Cuál fue la idea Fomás? Sí, señor, eso es muy cierto Eso es verdad Deportivamente Pues lograron Con sus relaciones públicas Porque viene la dirigencia La mayor parte de los dirigentes Del deporte Son empresarios O gente muy cerca De las empresas Etcétera, etcétera Y Por ejemplo Conocí al El gerente De Electricaribe En República Dominicana Antioqueño A eso funciona Hijo De los Juegos Centroamericanos En el Caribe Yo quiero aprovechar La oportunidad Y decirle a los jóvenes Porque habrá necesariamente Que Tener un Hacer un reclutamiento De voluntarios Para que atiendan Adonoren Digamos Todas las necesidades De atención Que necesitan Deportistas Y dirigentes Desde ahí Se hacen unas relaciones Extraordinarias Y se logran conseguir Empleos muy Productivos En el extranjero Sobre todo En el área Esta de Centroamérica Que necesita Que es un área En un gran déficit De profesionales Altamente calificados Entonces El esfuerzo Que está haciendo El gobierno Vale la pena Disfrutarlo Preparándonos Desde el punto de vista Profesional Para esos Juegos Centroamericanos Y ojalá Dispuestos A hacer El voluntariado Que en su momento Hicieron los antioqueños Yo no sé realmente Que tanto Se puede Manejar Digamos Un voluntariado Hoy en día Pero Ese voluntariado Ayuda a que las personas Se ubiquen Porque el que es voluntario Pues lógicamente Tiene prelación Lo incorporan Y esa persona Va a tener acceso A una cantidad De personas De gente Con influencias En fin Y con posibilidades De darle un trabajo Esa es una parte Y de todas maneras Barranquilla Y el Atlántico Necesitan Un inventario deportivo Es decir Tenemos que hacer Un inventario Una especie De base de datos Con todos los deportistas Que hay Con sus respectivas marcas Porque es evidente Porque uno habla Siempre de las obras ¿Y por qué? Porque ya la gente Está ahí Pero no está fabricado El deportista Los deportistas Hoy en día Se fabrican Antes nacían Ahora hay que fabricarlos Entre otras cosas Porque muchos De los buenos deportistas De aquellos Que nacen Con un talento Necesitan Asistencia Tecnológica Necesitan Asistencia técnica Y necesitan Asistencia En cuanto a la salud mental Entonces Para organizar Unos juegos Es importante La construcción De las áreas deportivas Donde se van a producir Los distintos eventos Pero también Hay que construir El personal humano Hay que fabricarlo Entre comillas Hay que fabricar El personal humano Y ese personal humano No solamente va En lo que tiene que ver Con los deportistas Que habrán De escollar En una competencia De esta naturaleza A mi me parece Que nosotros Tenemos que organizar Un baile Pero para Gonzalo Nosotros también Porque antes Organizábamos unos juegos Centroamericanos Y los únicos bailadores Eran los cubanos Es decir Cuba nunca era la sede Porque no tenían la plata Pero ellos eran Los que se llevaban El baile Se llevaban Las mejores muchachas Porque eran Los que mejor bailaban Es decir Queremos hacer un baile Para disfrutarlo También aquí De local Y ahí En mi opinión personal Hay desde luego La posibilidad De que los jóvenes Profesionales Puedan Digamos Enganchar amistades Que les permitan Una proyección laboral Más adelante En el extranjero Desde los centroamericanos Somos más de ¿Cuántos? Más de Centroamericanos Somos como 300 millones Tal vez más O sea El centroamérica Y el Caribe Sí A ver mucho más Porque mete México Mete México México tiene ¿Cuántos habitantes? 70 millones de habitantes Bueno La sola ciudad de México Tiene 70 millones No México La capital Con su área metropolitana Tiene alrededor de 30 millones Pero el país Tiene más de 100 millones de habitantes O sea Nosotros somos Más de 300 millones De centroamericanos En el Caribe Más de Ponle 400 millones ¿Cuánto podemos Consumir 400 millones De centroamericanos Un billete? Es un mercado Interesante Pero es un mercado Muy interesante Y ojalá Los pelados Ingenieros Civiles Ingenieros De sistemas Médicos Y una cantidad De gente Que puedan estar Al frente Del trabajo Organizativo Pues Ahí tienen Los Juegos Centroamericanos Es un Un enorme Catálogo Para mostrarse A nivel Internacional Y en una primera fase Porque después de los Centroamericanos Vienen los Panamericanos Y ahí es donde Si veo a México Veo a los Panamericanos Es un rango Más alto Y más De más alta De más alto consumo Porque somos más 119.530.753 Tiene México Bueno Es decir ¿Cuántos habitantes? Hagamos así El segundo País centroamericano Más habitado ¿Cuál es? Vamos a hacer Este pequeño ejercicio Porque tengo que hablarle A la gente No solamente De las competencias deportivas El segundo ¿Sí? Colombia Colombia Que tiene 45 millones De habitantes Colombia Bueno Colombia No sé si lo han considerado Un país centroamericano Pero el Caribe Estamos hablando Centroamericano Y del Caribe Correcto Si nosotros somos Más de 7 millones El Caribe Colombia No tiene más de 7 millones Pero es que el Caribe Arrastra a la gente andina En esos juegos Sí, claro ¿Ahí meten a Brasil? No No Para nada Brasil no está Brasil está en la ¿Cómo se llama? La Odepa Sí, Panamericano La organización Y los suramericanos Y los suramericanos Panamericanos También está Canadá Fíjate tú Ellos hicieron unos juegos Panamericanos Extraordinarios En Winnipeg Una ciudad muy chévere De Canadá Bueno Les dejo esa inquietud Siempre me gusta Aprovechar Esta coyuntura De la noticia Por eso la pienso Ayer no hablé Desde lo Desde fue noticia Generalmente Noticia Pero ya hoy Pues vengo un poquito Esto en función De analizar Todo lo que Conlleva Tener unos juegos Centroamericanos Y además Tener el El ímpetu El ánimo Que tiene el alcalde Para que esta vaina Se desarrolle Como se debe desarrollar El alcalde Es un ganador No podemos Manejar una competencia Perdedora Entonces Si hay en el ánimo Del alcalde Y su carácter Es un carácter ganador Nosotros podemos Pensar Que vamos a tener Unos juegos ganadores Es decir Desde todo punto de vista No solamente Le vamos a tener Una gran labor Los deportistas Y espero que Todos los funcionarios Que tienen que ver Con deportes Se fajen Se fajen Porque esta es Una empresa Colosal Colosal En Cartagena La experiencia Redundó En aspectos Como que Dumé Turbay Que hoy día Es el gobernador Digamos que cultivó Una tremenda imagen Como dirigente Y eso pues le valió Su crecimiento Policial y político Y sobre todo Que fue el despertar De un departamento Que hoy día Es líder En la región Lo que tiene que ver Con las competencias Digamos de ciclo nacional Para hablar de Juegos nacionales Y campeonatos nacionales En sus diferentes Modalidades Pero de paso Le dejó a Cartagena La cultura deportiva Digamos que Una resiembra De esa cultura deportiva Porque le dejó Unos escenarios Muy bien dotados Con la implementación Necesaria Por ejemplo En el tema De la gimnasia Los deportes De contacto De combate En el tema Bueno el complejo El complejo de natación Pues tuvo algunos reparos Por supuestos O aparentes fallos En la infraestructura Pero de resto Cartagena y Bolívar Básicamente Bolívar Como departamento Asumió Un liderazgo A nivel regional Cosa que ya Hoy día no tiene Barranquilla Entonces partiendo De ese hecho Y además pues De que los dirigentes También se pueden llenar De digamos que De un background Pueden alimentar También su experiencia Y la propuesta Que ellos tengan Individualmente Incluso como proyecto De vida Como proyecto ciudadano En el 2006 A pesar de que También hubo Corre-corre Con el tema De las obras Que no estaban A tiempo Que algunos escenarios Fueron inaugurados Sin haber estado Totalmente terminados Lo cierto es que A Cartagena Le quedó una herencia De esos juegos Y bueno Eso es lo que se espera De Barranquilla Esencialmente También en la carencia De figuras En las diferentes Disciplinas deportivas Porque es que acá Aparte del fútbol Y uno que otro Boxeador Y uno que otro Pelotero De resto pues Está a Céfalo La disciplina deportiva Distinta a la convencional Ok Bien Es decir Nos debe quedar Todo lo que significan Las estaciones deportivas Llámese estadios O pistas Etcétera Etcétera Nos debe quedar Una generación De ejecutivos Para exportar E inclusive Para consumo local Para consumo regional No es fácil Creer No es difícil Creer Que evidentemente Este El alcalde Y el gobernador Tienen un plan Un plan político A grande escala Y todos estos Son ingredientes Muy importantes Que constituyen Verdaderos ladrillos De crecimiento En procura De llevar O de cumplir Con el proyecto Político El proyecto Político Fíjense que ya Verano por ejemplo Es el vocero De los gobernadores Es decir Hemos venido Hemos empezado A sentir Digamos El aroma Regional Desde el punto de vista De nuestros reclamos De nuestras exigencias Y ese reclamo En procura De exigir Lo que merecemos Este Yo pienso Que ya se comienza A materializar Con un liderazgo El liderazgo De Alex Que es un tipo Convocador Y hablar A nombre De el Caribe Eso es importante Por eso Los funcionarios Que están allí Alrededor del tema Tienen que ser Altamente competentes Porque es que El gobernador Y el alcalde No pueden tirar El córner Y cabecearlo Ellos tienen que contar Con verdaderos brazos Brazos de acero Para poder Llevar a cabo Una empresa Colosal Una empresa Gigantesca Como la de unos Juegos centroamericanos Que es una competencia Digamos Semiglobal Una competencia En donde vamos A ensayar Nuestra capacidad De desarrollo A nivel internacional Es que miren Todas estas coyunturas Hay que aprovecharlas En función De algo Que tiene que ver Con la economía Y con el futuro De los jóvenes Profesionales Si nosotros Hacemos unos Juegos centroamericanos En donde se combine La comodidad De las estaciones Deportivas Se combine La atención De la generación Adecuada Para esto Se combinen Los éxitos Deportivos Vamos a recuperar Ese espíritu Cívico Que se perdió Porque nos Hemos sumido En la desesperanza Esa desesperanza Enseñada Ese escepticismo En el que Nos hemos graduado Somos graduados En Harvard Con máster Y posgrado En Oxford Pues tenemos Que derrotar Ese pesimismo Y una Cali Empezó a despegar En una época Cuando Después de los Juegos Panamericanos Barranquilla Hizo unos juegos Bolivarianos Y eso fue Una vaina Extraordinaria Porque tenemos Una vitrina Yo creo Y ya tendremos Inaugurado El salón de eventos La sala de eventos ¿Cómo se le llamaría eso? El centro Centro de eventos En donde Paralelamente Con los juegos Centroamericanos Vamos a tener que Organizar ferias La feria del talento La feria del conocimiento La feria De la ciruela En fin Todos los productos Que seamos capaces De manufacturar aquí Para exportar Tienen que ser exhibidos En esta feria Y en todos los locales En donde haya espacio Para hacer ferias Ferias Si la palabra feria Es muy cachaca Es decir Nosotros le decíamos Aquí bazares Pero la palabra feria Ya es una palabra Internacional La feria Del automóvil La feria En fin Nosotros tenemos La feria La feria de Marisales La feria de Marisales Bueno Por eso te digo La palabra feria Nosotros siempre la miramos Con excesismo Porque era una palabra Que se oía mucho Desde el interior Pero tenemos que combinar El deporte Con el negocio No el negocio Ese Varillero Sino con el business time El desarrollo Económico En que mundial Abel fue que se dio Esa palabra Porque No tenemos nada Debemos hacerlo todo No eso fue en Chile Pero eso ya está pasado de moda No no ahora Si no tienes nada No te dan nada Ahora tú tienes que decir Porque lo tenemos todo Hacemos todo Hacemos todo Esa es la nueva Porque hay vainas Que han cambiado Hay vainas que cambiaron Nosotros podemos hacer Esos juegos Los centroamericanos Y hasta panamericanos Pero embarcarnos En un mundial O en unos olímpicos Mira como está Brasil Después del mundial Los mundiales de fútbol Son para los países ricos Si yo también tengo Yo también tengo claro eso Pero estos juegos Centroamericanos Hasta panamericanos Nosotros podemos Realmente desarrollarnos En dirección a eso Necesitamos urgentemente Recuperar el espíritu cívico O sea la credibilidad Que la gente crea Que lo que se le está diciendo Es verdad Yo he sido un beneficiario De esa credibilidad Porque hay mucha gente Que me dice No joder Yo compré esa vaina Porque tú dijiste Y eso es una credibilidad Construida Eso no es así De la noche a la mañana Que por carretillero Y me gané una credibilidad No Eso hay que construirlo Y nosotros lo hemos construido Durante 40 años El otro día me preguntó Un amigo Que le hice una propuesta Y parecía tan fácil Que el amigo mío me dijo ¿Cuánto tiempo te demoraste Para hacer eso? Y le dije 30 años Y él me miró así Y me dijo ¿Qué? Mami vaya Me va a meter 30 años Para poder llegar A esta conclusión 30 años de experiencia Viviendo Comprando aquí Experimentando allá Son 30 años Lo que parece fácil Porque La oferta que le hice Era Una estaba en el celular Y la otra estaba En un pequeño libro Y él me preguntó ¿Cuánto tiempo te demoraste Haciendo esto? Y dijo 30 años Hay gente que no cree ¿Cuánto se demoraría Carlos Lleras Restrepo Por ejemplo Para determinar Que la compañía colombiana De tabaco Se salvaría Cortando un cigarrillo Por la mitad? Eso lo hizo En menos de 30 segundos Pero para llegar A esa conclusión Duró más de 30 años De experiencia Estudiando Hay cosas Que parecen fáciles Pero para llegar A la conclusión De determinadas Vainas Que se hacen fácil Se necesitaron Muchos años De experiencia Y entonces Hay muchas Pero esa vaina Es fácil Por eso es que Hay gente Que se embarca En la fácil Y después se enredan Porque no conocen Realmente Todo el proceso Entonces Estos juegos Panamericanos Son de una Importancia Capital Y es lo que veo En Alex Le está dando La importancia Que esa vaina tiene Porque eso Te da un fuero Y le da un oxígeno Y le da Y le da A nuestra región La prepara Para enfrentarse A los grandes retos Esta mañana Había A la carea Hablando De que nosotros Tenemos en Colombia Cinco renglones Para exportar No hay opciones Distintas Nosotros ya tenemos Que empezar A presentar Un nuevo catálogo De negocios Si no es por Es verde Tiene que ser rojo Pero hay que tener Alternativa Y yo creo Que preparar A una juventud Y hacerla Prepararla A ganar Prepararla Para que recupere La credibilidad Es una condición Importante Hay muchas Muchos ejercicios Intangibles Alrededor del tema Pero ojalá Los tengamos en cuenta Bueno Juegos centroamericanos Esos juegos centroamericanos A ver Están Están Van a generar Un cordón Interesante En la vía 40 Porque El centro de eventos Ya está Para el otro año Creo que para este año En agosto Bueno ok El Tomás Arrieta Si lo hace nuevo Está ahí cerquita Eso en Palma Con El El parque cultural Del Caribe Que está ahí Donde estaba San Andresito Conecta con la avenida Al río Y Y la Villa Centroamericana La van a hacer La vía olímpica La van a hacer En la loma Entonces ahí vamos a tener Un corredor Conectado Que tiene que ver Con estos juegos Mostrando Una cara nueva De Barranquilla Cara positiva No sé si En los juegos centroamericanos Hay remo Si hay Hay competencias acuáticas Claro Hay esas competencias acuáticas Mirando Haciéndolas desde el río Porque es que Desde el río El día que nosotros Empecemos a Atender una cultura Deportiva acuática Vamos a tener Las estaciones de televisión Haciendo transmisiones Desde ahí Y mirando la belleza De todo lo que tiene que ver Con el malecón Cerca al río Porque por ahí Vienen unos edificios Y ahí viene Un desarrollo Muy interesante Y los desarrollos A la orilla de los ríos Son De alguna manera Muy internacionales Porque hay mucha competencia Y hay mucho movimiento De televisión Alrededor de todos Estos Digamos Nichos acuáticos Que de alguna manera Hacen Embellecer a la ciudad Y la promueven Nosotros Este Cuando ya La avenida del río Se pueda enseñorear Y se pueda ver Toda la hermosura Que genera Disfrutar de un malecón Bien manejado Con transmisiones Con transmisiones De televisión Porque todo será imagen Dentro de poco tiempo Es decir El que no El que no muestre Vainas No lo conoce No existe Ninguna posibilidad De vender Entonces Vamos Yo Abel González Chávez Un periodista De experiencia Tiene la sensación De que nuestra ciudad Por fin Se encamina Por el sendero La ciudad Y el departamento Y la región Porque soy fanático De la región Porque entendí Que el volumen Es una presión Altísima Cuando nosotros Lleguemos hablando Como región Llegamos hablando Como Llegamos hablando A nombre De casi Tres millones Y medio De votos Que es un tercio De los votos De la nación En cambio Cuando llegamos Solo Pues enseguida El presidente Dice No Estos manes Vienen por la mermeladita Dale ahí Su puestecito Y ya Pero cuando vas A nombre de la región Ya no es una mermeladita Cualquiera Ya hay que Paraleolar Las políticas De desarrollo De la región Con base En lo que Los líderes Llevan A cuesta Pero si llegas Tú solo Como Senador O concejal Solito Dale una mermelita Dale unos 100 empleos Ahí en un instituto Descentralizado Para que te vaya Bueno Eso es lo que le ha pasado A Santa Marta Que por no tener Congresistas El Magdalena Le dieron Machete A lo que se había Anunciado Para los bolivarianos A ver El tema Del canotaje Le cercenaron O sea La idea Era que iban A hacer nuevo El estadio De fútbol Que iban A reparar El de béisbol Y todo lo que se requiere Para hacer los juegos Bolivarianos Y al hombre De coldeporte Que es antioqueño Pido Botero Dijo no El béisbol Lo hacen en Barranquilla El ciclismo En Barranquilla Y tal O sea Nada para Santa Marta Lo que pasa es que No hubo quien pidiera ya Es que ese Andrés Botero No ha sido mi amigo Ni de los juegos bolivarianos Ni de los centroamericanos Sobre todo De los centroamericanos Porque llegaron Como una Digamos que una opción De última mano Porque Barranquilla Recordemos que llegó Como suplente De si mal no estoy Fue Managua La ciudad que Que originalmente Guatemala Guatemala Perdón Que iba a coger los juegos Después se presentó Panamá Como una oferente También de ser la sede Pero Barranquilla Ganó la sede como tal Y hubo Un dirigente Cordobés Ciro Solano Que fue el que lideró Esa iniciativa Pero no recibió El visto bueno De Coldeportes Porque ya los bolivarianos Estaban ya establecidos De antemano Que serían en Santa Marta Por lo tanto El presupuesto No alcanzaba para tanto Según ellos en ese momento A ver En el tema del canotaje Que tú hablabas Del río Magdalena El año pasado Se estableció por parte De los organizadores De los juegos Que sería En el lago del cisne Y en caso de que no se recupere El lago del cisne Sería en el municipio De Ciénaga Magdalena Entonces ese es el manejo Que se le da a la competencia De canotaje Que es un tema Que estabas tocando Hace poquito No pero yo creo Que aquí con el río Magdalena Hay que crear un ambiente No sé Un lago Hay que crear algo Acuático Alrededor de nosotros Porque esos deportes Tienen una altísima incidencia En la televisión La televisión La televisión Señoras y señores La televisión Pero no cualquier televisión Porque es que nosotros Vamos a tener Con la digitalización Una hemorragia De canales Y una serie De circuitos Cerrados En fin Y una Hay una Una vaina Muy Hay algo gigantesco Alrededor de la imagen Por eso el que no se vea Y no se vea bien Por eso digo Que la imagen Cori por ejemplo Siempre le he dicho Aumentate unos 5 kilitos más Porque siempre Ahí hay personas Que están gorditas Baja 10 Y así se siente Porque la imagen Juega un papel importante Y si no sale En la imagen No existe El tipo de diseño De que aparece en cámara Ha engordado Ha engordado No Y ya cambió de gafa Y ya se pone la gorra Al revés Y ya se le ve movimiento Ya se le ve movimiento Creo que va a ser padre Bueno Va un poco de vaina nueva Otra vez No, no, no Yo no creo Que él Ese es el primero El primerizo Esta pregunta Vamos a Ya les dije Por lo menos hoy Que quería dedicarle Un poco de tiempo A los Juegos Centroamericanos Que parecen que están lejos Pero están detrás de la oreja Están más cerca De lo que nos imaginamos Por eso Este es un 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 trabajo Para lucirse Como dirigente Y como directivo De unos juegos Importantes Hay que ser protagonistas Esta es una oportunidad Para encumbrarse Esta es una oportunidad Para lanzarse Y para iniciar O proyectar Una imagen Pública Tanto en la política Como en la administración Hay muchos jóvenes Fájense los jóvenes Que pueden estar Que tengan acceso Al trabajo De los Juegos Centroamericanos Fájense Fájense Porque esto Tiene que mostrarse Y esta es una oportunidad Que a muy pocas ciudades Se les puede dar Hoy en día En el mundo Bueno ¿Qué mes que estamos hablando? Yo le iba Yo le iba a decir Que van 15.500 Sabonos vendidos Pero ya Van Van Sí De momento Entre aficionados Sí Entre aficionados Solo aficionados Hinchas como usted Como Tim Como Guti Como yo Que quieren ir al estadio Por solicitud De los mismos hinchas Pensando En la quincena Esta que viene Incluso la edad próxima Junior Extenderá El plazo Para que usted pueda Adquirir su abono Esto será hasta el 14 de febrero Así que ya no será Hasta este fin de semana Puede Hacerlo La siguiente Hasta el 14 de febrero Y le tengo otra buena noticia A los que quieran asistir El día sábado Al estadio metropolitano Esto será a las 8 de la noche Sur alta y baja 12.000 pesos Oriental alta y baja 25.000 Occidental alta 56.000 Occidental baja VIP 70.000 pesos Bajó Bueno Es decir para el que quiera La boleta Asistir independiente Exacto Los abonados desde luego Ya tienen su cupo en el estadio Pero Si usted todavía no tiene La plata completa Para comprar las dos boletas Que Que puede que sí Puede que no Porque si tiene para comprar Esa podría comprar dos Claro Cierto De una vez Y paga dos Y lleva once Alguien hacía un Como una reflexión Mucha gente No va a ir Va a ir nada más A dos partidos O sea Por diferentes motivos Porque el equipo O no está jugando bien O viene un equipo grande O no le trajeron La contratación estrella Entonces la idea es Bueno Pero Compre el abono Y va a hacer dos partidos Y tiene Once para regalar No tiene nueve Para regalárselo al sobrino Que es que fíjense Nosotros somos muy En ese sentido Somos muy egoístas No Si no voy yo No lo compro Pero tú puedes también Repartir un poquito Muchas veces No llevas al hijo Porque no te alcanza Para las dos Es ya Una sociedad Con tu sobrino Con esos muchachos huérfanos El vecino huérfano Vente La vecina huérfano La vecina buena La viuda Una viuda buena La puedes invitar También Etcétera Etcétera Bueno Pero hay que intentar Hay que intentar El Medellín Vendió ¿Cuántos ya? Me dijeron Medellín es el equipo Que ya Empezó con esta ¿Cómo se Con esta Modalidad? Esta modalidad Y le fue bien Es más La temporada anterior También le fue muy bien Con los abonados Y en esta Creo que ya vendió La mayoría de abonos ¿Cuántos jugadores Trajo Medellín? Tres jugadores Cuatro jugadores ¿Cuáles son los que trajo Para ver? Johan Arango Johan Arango Ese no lo conozco Leonardo Castro Leonardo Castro Leonardo Castro Yo el señor Castro A ninguno Vas a conocer Marlon Piedraíta Alberto Piedraíta Y Mao Molina Ah bueno Ese si lo conozco Pero Mao Molina Es bueno Yo tengo rato 35 años ¿Está quemado Molina? Búscame ahí La hoja de vida No es que Mao Molina Es Mao Molina Ah Mao Molina Bueno pero Mao Molina Es conocido Tal vez Y buen jugador Dame la hoja de vida De Mao Molina Mao Molina Serenidad de 13 a 19 No Paciencia cuánto Talento de 10 a 14 Bien Liderazgo de 9 a 13 Regular Rigate de 14 a 18 Dribbling Bueno Tiros lejanos de 11 a 17 Tiros lejanos O sea media distancia ¿Él es zurdo? Sí señor Ah bueno Ok Mao Molina Que contaba a Bel Que le ofrecieron 35 millones de pesos Y el jugador se ganaba Creo que eran Ciento y pico Allá en Corea Pero como usted decía Se quiso devolver Para la tierra Y la afición de Medellín Lo pidió Y lo exigió Y se lo trajeron Mao Molina Dicen que tiene mucha plata Mao Molina Tiene billete Invertió No y a lo mejor Es socio del Medellín Uno no sabe No es que el antioqueño Hermano es socio No no es socio del Medellín No 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 es socio del Medellín No es socio del Medellín Que fíjense Que pasó con Con la Brujita Los Verón se apoderaron De estudiantes La Brujita es el presidente Es decir Mira El billete que el man Hizo por fuera Le permitió En este momento Ser tal vez El principal accionista Del equipo Que lo vio nacer A su papá Y a él Y a estos jugadores Estos jugadores Superstar Para que vuelvan a su tierra Tienen que ser Los socios de los equipos Es decir Ser socio de un equipo No es nada Es decir Rentable Al contrario Si tu vuelves Socio de un equipo Te toca poner billete No vas a sacar plata Nunca de ahí Jamás Vas a sacar un centavo Para comértelo Para tomarte un raspado Jamás En Colombia En Colombia No sé en el extranjero Corey A ver Corey Que notificación Tiene cambio de puntos En la tarjeta Por abonos ¿Eh? ¿Quién dijo? Estoy leyendo algo Sí también Creo que Guti También lo tenía Por allá Cambia tus puntos Por abonos Ah bueno Es que la gente Cuando compra En olímpica O en sábado Con la tarjeta plata Acumula puntos Ajá Oye Esa es una buena Entonces Dependiendo Pero averígueme Si eso es verdad Porque de pronto Estamos diciendo Que no hay No hay que los puntos Entonces por eso Por eso le pregunto a Corey Porque veo un cartel acá Sí Donde dice Cambia tus puntos Por abono Tribuna oriental 10.000 puntos Tribuna occidental 20.000 puntos Para más información Acerca esa tendencia O sea ¿Cómo funciona eso? Hay que confirmar No sé No sé Si lo del Junior Está establecido Pero ¿Cómo funciona eso? Uno va comprando Durante determinado tiempo Y entonces los puntos Se van acumulando Dependiendo de la compra Que tú hagas Cada punto Creo que son mil barras No recuerdo Cómo es la proporción Pero en todo caso Cuando ya tú tienes Una buena cantidad De puntos Que tienen vigencia Por un periodo de tiempo Si tú no haces Uso de esos puntos Se te borran Se ven ¿Cómo usas los puntos? Por ejemplo Se vende Una licuadora Sí Que vale 100.000 pesos Pero si tú tienes 10.000 puntos acumulados Te rebaja el precio O sea Esos puntos Hacen que el costo Del artículo Que tú quieres Cueste menos Incluso hay artículos Que solo puedes cambiar Por puntos O sea No tienes ni siquiera Que dar dinero Vamos a pedirle Al invisible Que por favor Nos averigüe Si eso es verdad Transparente No Lo que puedo Por el letrero O el cartel No es una campaña De Junior Es una estrategia De Supertiendas Olímpicas Para sus clientes Es distinto No es del Junior Fue la estrategia Que utilizó Supertiendas Olímpicas Para atraer clientes Claro Supertiendas Olímpicas Le compra al Junior El derecho A vender Bueno no Le compra unos abonos Claro Le compra unos abonos Es que los puntos Son plata A ver Si los puntos Son plata Tarjeta plata Se llama Exacto A ver Tu has visto Que el video De De mirador.com Se ha tapado todo Porque Llegó el cabezón El cabezón Nelson Fontalbo Este es Nelson General El manager De la estación No es un eclipse Es el que tú le debes No El me debe a mi Saludos para Nelson Fontalbo Que va a traer Va a traer a Johnny El Bravo Sí Sí, claro Vienen ahora Ah bueno Bien, fantástico Vamos a esperar a Nelson A Nelson Fontalbo Nelson Fontalbo Y el Bravo Me dice Jorge Jorge Jiménez Que ya hizo efectiva La promoción Veinte mil puntos En el último año Y usted tiene su abono Occidental Es una Una promoción De Un momento El abono O una boleta Abono El abono Las dos boletas Con veinte mil puntos Para hacer veinte mil puntos Hay que comprar bastante Dos millones de pesos Dos millones Pero si tú vas haciendo el mercado Si en el último año Exacto Y si no los has redimido Porque de pronto en diciembre Redimito los puntos Y ahora dice Hay mis puntos que redimí en diciembre Me hubiesen servido para abono Es interesante la vaina Yo personalmente Dentro de los recovecos Que uno busca No había caído en cuenta Que yo muchas veces He redimido puntos Y me lleva una plancha Por ejemplo Una plancha Que vale cuarenta mil barras Me la han dado Por un número de puntos Una vajilla Mi mamá también Esa imagen que vimos Es de la cuenta De Sebastián Viera Que dice Dice algo así como ¿Quieren algo más? Joda Si ya Si quieren más Está jodida la venta Está como el tema Del grupo Del trío Reynoso Y como Que dice Lo que a mí me gusta Tú no me lo das Y que es lo que a ti Te gusta Y que es lo que a ti Te gusta Que te echen La comida en la boquita Y después que te la echen Que te mueva la quija Joda No quiere nada El meme Como el gordo Arisa Que tú sabes Vida plena Bueno Oye Fernandito Aquí dice una Que cuántos penaltis Pero no te entiendo Lo que tú me preguntas Ahí Eso es un oyente A ver Ah el oyente Que dice Sobre la estadística Que él desea saber Cuántos penaltis Le pitaron al Nacional En el 2015 Y el 2014 Igualmente En la misma fecha El Junior Eso es para el transparente Ese es trabajo Para el transparente Sí, ese trabajo No es para mí Sí, sí, sí Yo nada más Esto para saber Cuánto amparan Los árbitros Al Nacional Y rigate Sí Interesante Yo no sé Si el transparente Trapa Trapa Tú no puedes dar Ese dato Cuántos penaltis Le pitaron a Nacional En el 2015 Y en el 2014 No, él está oyendo Allá Él se pone calzoncillos A esta hora y tal Y nos escucha Tengo un amigo Para que sepan ustedes Que me lo dicen A ver Una menos cinco Y pajaritas Prendo mi tabaquito De vareta Estoy diciendo Cómo Cuál es la ¿Cómo se llama eso? El ritual El ritual Cuenta el corresponsal Previo a los varevas Él dice Que cuando va subiendo Porque él duerme En un segundo piso Tiene que subir una escalera Él dice Que ya después Que se tomó Tu tabaco Que empieza a subir La escalera Ya me va oyendo Cada escalón Es un aspirador Y entonces Él va subiendo La escalera Con un sabor Llega Tal Se acuesta Más atrás Llega la dama de él A lo tarzano Que al principio Nos odiaba Y ahora nos ama Extrañablemente Yo no sé qué pasó Pero cambió de opinión ¿Y por qué? Porque muchas veces Estamos hablando Vainas No solamente de deporte Porque a veces Cuando está uno Con esos catedrones La señora se duerme Rápido Pero cuando estamos Hablando de otros temas Y tal Los dos se quedan Escuchando en paralelo La vaina Que eso es lo bueno Entonces él me dice Yo prendo mi tabaquito Y me acuesto Y pongo el radio Y ustedes Con esa risa Y esa recoja De ese sí Dos y cinco Estoy dormido Yo no los oigo Después de las dos de la tarde Me perdonan Pero bueno Yo tampoco pretendo Que El yo Tiene que hacer su efecto Claro Un tabaquito Eso Quién sabe Porque el man Tiene billetes Es un tabaco robusto No hace un tabaco Requeñequero Es un tabaco lleno Bueno No estoy diciendo Pero solamente Escucha el programa No hace No más nada Bueno no se sabe Porque a veces Somos muy eróticos Y puede suceder Paso dilatado Puede suceder ¿Por qué no? ¿Cuántos no estarán A esta hora? La popular nunca El uno de cúbito dorsal Y el otro de cúbito Abdominal O sea Arriba y abajo O abajo y arriba Y nosotros hablando El orden El orden de los factores Nos altera el resultado Mira a la vela hablando Y yo aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Marengo! Bueno El que esté en este momento En situación favorable Pues que lo disfrute plenamente Nosotros seremos Testigos Ciegos De la vaina Porque ojos que no ven Corazón que se alegre Bueno ¿Por dónde íbamos? Por los refuerzos Ah los refuerzos Que han llegado A los equipos colombianos Me dijeron Y que fíjate tú Lo que son las vainas Que ya el hombre de Caneo Estaba aquí en Barranquilla Vamos a hablar de Caneo Un poquito Muéstrame la ficha técnica De Caneo Por si acaso Yo no creo Yo no creo Pero 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 De pronto De pronto El tipo Muestra interés Un hombre de experiencia Siempre he creído En los hombres de experiencia Víate El Medellín En medio de todo Tiene un hombre De 35 años Mau Molina Tiene un medio campo Abel Con Hernán Echalar El jugador Marrugo Y ahora Mau Molina Óyeme Buen equipo Buen equipo Y el equipo El Medellín quedó Boquita al hoyo Muerto el tiro Ahí ya Sí Pero yo a semifinal Con Nacional Exacto Bueno Caneo Miguel Caneo Bueno aquí tengo aquí Al señor Miguel Caneo Talento 16 Talento 16 Tiros lejanos 13 13 Control de pelota O dominio de balón 16 Técnica 14 Tiene un pequeño Un ítem Necesito Ojeador Para lo que es la moral Sí señor En estatura 183 Sí En penalti De 13 a 16 Eficaz Salto 13 No es muy veloz Tiene 10 En velocidad Y el liderazgo De 10 a 13 La visión 15 Visión de juego Está a corto de vista entonces Bueno ese tipo Bueno yo no sé Yo no recuerdo mucho Porque tengo entendido Que él jugó aquí Algunos amigos Por haber jugado En Boyacá Chico Boyacá Chico Como que no le cree Como que mierda Se más jugó en Boyacá Chico Pero yo recuerdo Que en el Boyacá Chico Había un argentino Que tenía su vacilón Miguel Caneo Pero él estuvo lesionado ¿No? Sí señor Él tiene Creo que tiene Un problema muy parecido Al de Omar Pérez Ah por eso es que El man Se viene Se viene Viene a Colombia No si no No venía No venía No venía No es fácil Un tipo Con esa característica Con 16 puntos de talento Argentino Tenemos que pensar Que puede jugar La mitad de los partidos Es que no Puede jugar De media punta Como acompañante Del delantero O puede ser El volante Ahora dependiendo Del costo Del jugador Yo lo traería Dependiendo Del costo Porque ya Ovelar Que llegó También Y que me dio muerto Y es ídolo Aquí en Barranquilla El Mocho Pérez Lleva 5 títulos Mocho Y este Caneo Que no sé Y fue campeón En Colombia Ya Caneo Con el Chicó Chicó fue campeón Claro Le ganó a la América En el 2008 En la final ¿Y dónde estaba yo? Chicó campeón Claro Técnico Alberto Gamero Estaba el prono Velasque Estaba el Chaca Palacio Ah Ah sí Eso qué Con Caneo Sí señor Era Caneo Pachequito Anuar Guerrero Pachequito jugaba ahí Sí señor Ah con razón Me dijeron que Pachequito Era llave del mangui De pronto Pachequito Fíjate tú Uno va dando cabo Bueno si Pacheco Se trae esa llave aquí Quien sabe Le suben las charreteras Un poco A mí personalmente Ya no me entusiasma Y no me sorprende Mucho Porque hoy en día Uno ya perdió La capacidad De sorprenderse Hasta en las masacres Pero Pero Un jugador Con ese ítem allá Con esas estadísticas Me gustaría verlo Y me gustaría saber Un poco más Sobre su estado físico Sí Eso sí Porque si ese man Jugó 2008 Se hace Estamos en el 2008 Ocho años Pachequito todavía Jugaba Pachequito todavía Jugaba Puede ser Esa conexión Pacheco Caneo La que pueda Estar Pacheco está En mora De dar un golpe De opinión Agradable Porque yo Lo tengo Muy caído Vamos a ver Si levantamos El ánimo Al hombre Jorge ¿Y tú qué dices? Le levantamos El ánimo A Pachequito Porque es que Una vez Así como que Se la hemos velado Y no te has dado cuenta Abel Si usted supiera Lo que Pacheco dice Hablaríamos aquí Pero no mentira Oiga Pacheco es oyente nuestro Él siempre A esa hora Y además de eso Él le encanta Por ejemplo Poner a hablar A la gente No se sorprenda Que alguien llegue A decirle Ya estaba Pacheco Diciendo esto de ti Lo hace adrede Pero en el fondo Lo quiere Mire No hay día En que Pacheco No me pregunte Dame razón De Abel González Incluso sabe ¿Está en Estados Unidos O está aquí? El otro día Me lo encontré En el aeropuerto De Dallas Curiosamente Yo estaba haciendo Un tránsito En el aeropuerto De Dallas En Texas Y detrás de mí Me tocaron el hombro Miro Pacheco ¿Y tú qué haces aquí Pacheco? Dicen Vengo de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama En esa ciudad? Nuevo México Alburquerque Alburquerque Vengo de Alburquerque Creo que venía de Alburquerque Porque a ellos los invitan Al pibe A Pacheco A Valenciano Partidos de exhibición Partidos de exhibición Y venían de Alburquerque Creo que era de Alburquerque O de Nuevo México No sé De uno de esos estados Cercanos a Dallas ¿El pibe sabe? Alburquerque En Alburquerque era Verdad Bueno De pronto Pacheco Ahí cogiendo cola Para embarcarse En el aeropuerto De Dallas Y venía de hacer Una exhibición Con la selección Colombia En la que estaban Él El pibe No sé si Valenciano Etcétera Etcétera Bueno Bueno Caneo Vía Pacheco Puede ser Esta mañana Escuché Que volvía Al Chico Y él tuvo También un paso Poco afortunado Por el Deportivo Cario Prácticamente No jugó Por el tema De la lesión Entonces Ese puede ser Un obstáculo Pero está sonando Para el Chico Sí Esta mañana Escuché decir Que volvía Al Chico Aunque también Ayer se habló Con fuerza El tema Junior Todos los días Lo ponen En un equipo Distinto Algo que A ver Algo para Arreglar El jugador Chil Marangulo Un jugador Medellín Que está en Millonarios Es más La estaba Estaba rompiendo Millonarios Tuvo un accidente Cerebrovascular Y el Marangulo Pronta recuperación ¿El de qué equipo juega? Estaba en Medellín Era más o menos Millonarios De una isquemia De una isquemia 29 años Fútbolista Y en la calle Le dio No sabemos Qué estrés Se vive detrás El agua ¿Cómo así que el agua Marengo? Por decir algo Porque ahora está El año pasado Fue el Kikungunya Oye El Zika Oye A propósito Del Zika Hombre Yo no he hablado Yo siempre he creído Que ni el Kikungunya Ni Saina Es verdad Aquí sí Evidentemente Hay muchos mosquitos Hay un sector De la ciudad Que a las 6 de la tarde Aparece El ejército De mosquitos ¿Están los mosquitos A ser mandados? Yo no sé Yo pienso Que Esos son virus Programados Es decir Ya sea porque Se conviertan En una vacuna Hoy en día Vacunar a la población Es muy difícil Y entonces Tengo la impresión De que sueltan Esos virus Porque un virus De esos Cuando te coges Es como si te vacunaras Contra ese virus Pero primero se llama Chikungunya Y después se llama Zika ¿Qué pasa? Es decir Esos son virus mutantes Es decir Que con los remedios Entonces Ya se fue El Chikungunya Murió El virus Del Chikungunya Pero entonces Viene uno menos Y el mismo mosquito El que produce El dengue El dengue Chikungunya Y ahora el Zika Pero mire que A los que le ha dado Chikungunya Tienen la tendencia A darle Zika Tan les ha repetido Para la misma época Del año pasado Y el tema Y el tema Es que está asociado Con casos De Guillem Barré Conozco una persona Que le dio Zika Claro que el personaje El 24 y el 25 Se fue de Chupete Quiroga Y el 27 Y el 27 internado Y el diagnóstico Fue Guillem Barré Tuvieron que hacerle Trasgestomía Para que pudieran Suministrar los alimentos Y respirar Ahora Hay una vaina Que se les digo A los oyentes Ojalá Paren bola un poquito De vez en cuando No Que a mi no me toca eso Miren Cualquier día te toca Y no sabes que hacer Eh La gente vive Muy estresada Vive indefensa Cualquier virus Normal Que antes era un virus De esos que pasaban En el aire Pasaba nada Porque la gente vivía Robusta No había el estrés Que hay ahora No había Esas aglomeraciones Esos ventillos En los buses En fin Y todos estos lugares En donde hay posibilidades De contagio Últimamente se han desatado Aquí unas bacterias En las clínicas No Que operaron de la bicicula Y le dio una bacteria Y los odió La bacteria Ojalá Pero como así En un hospital Que la bacteria Hay tantos Tanta bacteria En el aire Entonces La gente No aprende A manejar Los suplementos Vitamínicos Que ayudan A fortalecer Las defensas Uno ya Lo que come No alimenta Como antes Primero porque Los alimentos Vienen un poquito Más Es decir Menos Son menos Generosos En su contenido Las aguas Están contaminadas Algunos peces Inclusive Tienen mercurio Tienen material Y el organismo Está tan invadido Que lo coge Una picada De mosquitos Que antes No pasaba nada Con ella Y ahora lo jode ¿Cuántos mosquitos No le picaban A mí Cuando yo estaba pelado ¿Cuántos mosquitos No los picaban En los agüeyes? Yo nunca Me enfermé De una vainesa Entonces ahora De medio te pico Un poquito Y ahí tal No que las plaquetas No que el dengue Primero fue el dengue Después el chingongu Y ahora el zika Y eso ha disparado La venta de condones Ah porque también El zika Se puede pegar por ahí No 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 Porque le están Recomendando A las mujeres Que no se embaracen Porque eso puede traer Una mujer Que está embarazada Y contraiga el zika Pone en riesgo La vida del bebé El bebé puede nacer Con microcefalia Para estos carnavales Que son fechas Promiscuas Por favor Y de embarazos Algunos fortuitos Otros con amor En plena auge del zika Tengan cuidado Con Doncito Pérez Hay que hacer lo que dijo El secretario de Salud De Bucaramanga Que es Que exhortó a las parejas El señor Raúl Salazar A que Tuvieran Sus relaciones Bajo un toldillo Y tuvieran insecticida A la mano Eso fue lo que recomendó El secretario De Salud De Bucaramanga Un toldo Bueno pero Tordo de caucho Un toldo De esas mallitas Ah El que usaban Los bebés Toldo anti mosquitos Antimosquitos Eso se lo ponían A los bebés Toldo Condón Y Por la compra De Por la compra Del preservativo Yo he su toldo Y el Y el repelente Y el kit carnavalero Y si escucha un zumbido Suspenda la actividad Y mate el mosquito Con lo que tenga en la mano Buena idea mayor Y con lo que tenga en la mano Si Guti Como el Guti No tiene problema Nosotros vivimos Tan desarmados Que cualquier mosquito Le te diga Pin Te inocula la maldad Y te enferma Eso no ocurría antes Porque la gente Me pasa No inocule No inocule En Junior Somos tiburones Con sed de triunfo Por eso nuestra familia De abonados Sigue creciendo Bueno ya van 15 mil Abónate Tú también Paga dos boletas Y entra 11 partidos De local de Junior 10 partidos de la Liga Águila Y un partido de Copa Águila Y si pagas con tu tarjeta De crédito olímpica Recibes un 10% De descuento adicional Además podrás participar En el sorteo De super premios Super premios Junioristas Si no Bueno eso de si no se cumple Lo voy a quitar Porque Realmente esa aina Me parece que No va Porque Lo van a ampliar Eso queda Ok Abónate ya Tú también juegues aquí Pues Junior Tu papá Lo de la olímpica Averígüenlo Averígüenlo No quiero Si por puntos Puedes cambiar Vamos a hablar con Omar Adelante Omar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás ahora? Vamos a llamar Omar Omar Buscando Omar Buscando Omar Ya conectamos Prendelo El helicóptero El helicóptero Por favor Prendan el helicóptero Está sin gasolina A ver cómo estás Un saludo Como no Como no Omar Haga el cambio Si Este Helicóptero localizando Omar Los puntos Los abonos Estos pueden estar Dentro del menú De productos A retirar por puntos En la olímpica Esa es una opción Que Que hoy hemos conocido Abel También así como Como ustedes Dentro de las estrategias Que se han trazado También olímpica Pues a sus clientes Le ofrece esta oportunidad De poder a través De los puntos De la tarjeta plata Poder tener su abono De oriental O de occidental Bueno Pero entonces No Tú desde el junior No podrás Bueno Eso no es una promoción No porque eso es de olímpica Es del roster de olímpica Sí Vamos a ver Vamos a hablar Llamemos al hombre de mercadeo De olímpica Que es el mismo Mauricio Correa Mauricio Correa Vamos a llamarlo Para ver si eso es verdad Entonces Es importante Para no estar dudando De vez en cuando Pues Estamos aquí a la orden En este programa Aquí no cobramos Por esa información Porque esta es una información Que le interesa A todo el mundo En Barranquilla Estamos a nombre De Mango Mango Carrera 49 Es el número 76 204 Mango Un edificio Que será entregado En febrero Del 2008 De aquí a allá Usted ha pagado La cuota inicial De apartamentos Que no pasarán De 300 millones Si usted gana En dólares Apresúrese De una y dos Alcobas El de una vale 150 millones Que vale a los 50 mil dólares Hoy en día Pague la cuota inicial Y en febrero Del 2008 Cuando le estén entregando El apartamento Ya usted canceló La cuota inicial Le voy a dar los teléfonos Para que se comunique Urgentemente con ellos Y separe el suyo 308 16 70 74 307 39 7 702 Y el 385 52 27 Que es el teléfono Digamos El criollo El teléfono ¿Cómo se llama? El teléfono doméstico Fijo Mango El teléfono fijo Esa es la palabra Señoras y señores Estamos a nombre De Langostino Sifú Uno de los tres mejores Restaurantes de Barranquilla Langostino Sifú Cuyo común denominador Es la frescura Porque hay que El marico es fresco Para que sepa yodo Para que se le sienta el yodo Yodo No mercurio El yodo El yodo Que es una Una sustancia inherente A todo lo que produce Los peces del mar Sobre todo En el mar Es como estar Mejor dicho Estar en Langostino Sifú Es como estar A la orilla del mar Disfrutando de los platos Más exquisitos Con los productos marinos Carrera 51 Con la 93 Langostino Sifú Uno de los tres mejores Restaurantes de Barranquilla Estamos a nombre De Districar De la carrera 53 Con la calle 79 Districar Tiene el carro Que buscas Cualquiera que sea El color Cualquiera que sea El motor Cualquiera que sea El año Cualquiera que sea Bueno Todo lo que Se necesita Para disfrutar De un buen vehículo En Districar Cómpralo Fíalo O mejor Obtenlo a crédito Pues el crédito De Districar Es propio No hay que llamar A Bogotá Que es artera Llamar a Bogotá Y estamos a nombre De el palco San Francisco El palco Más gozón Esto va a estar En la vía 40 Entre las calles 70 y 70 B Ojo Palco de aluminio Con techo Silletería Con espaldar Exquisita comida A la carta Vigilancia Permanente En la zona Tenemos Los baños Ecológicos Baños ecológicos Sale una mano Van 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 Ran 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 Sacudón Y adiós Chao Se fue No eso no es así Baños ecológicos Toda la gente Quiere que salga la mano Bueno Total Paquetes especiales Con comida y bebida Para grupos Y empresas Palco San Francisco El palco Mago Son El carnaval Que más tenemos La verdad es que Esa manja en el sacudón ¿Cuándo? La verdad es que Esa manja en el sacudón Se demora más En la fila Se demora más En la fila Vamos a adelantar Un poquito Las redes sociales Bueno A propósito De redes sociales Va a llegar el maestro Johnny el Bravo Maestro Ah Johnny Ya Johnny estuvo por aquí Afortunadamente Lo tuvimos Siéntemelo ahí Póngame algo De Johnny el Bravo La varola No es la vareta La varola Varola Para que no se vayan A equivocar Señoras y señores Estamos a nombre De Lampro Lampro Me prepara también El próximo viernes No El próximo viernes Ya en la de San El carnal De este viernes En ocho Si señor Este viernes En ocho Vamos a hacer El programa Mañana es Guacherna Desde la Guacherna Mañana es la Guacherna Si señor La Guacherna Terrestre Si Ya hubo La fluvial Estamos a nombre De Lampro Lampro es una empresa Canadiense Recuerden que el dólar Canadiense es mucho más Barato que el dólar Americano Y que el puertorriqueño Y que el dólar Puertorriqueño Es el mismo que el americano Mauricio Correa Lo tengo aquí Bueno vamos a hablar Con Mauricio Mauricio buenas tardes Abel muy buenas tardes Para ti El equipo de trabajo Y toda la amable Los amables oyentes Mauricio Tu como Hombre de mercadeo Del Junior Y de la Olimpica Acá nos llega De que En Olimpica Se pueden redimir puntos Por abonos del Junior Si señor Es una nueva Estrategia Que Olimpica Compró unos abonos Y Está redimiendo Para sus clientes Abonos de Occidental Alta Y Oriental Por puntos ¿Cuántos puntos Y me dan el abono? A ver mira Por 20.000 puntos Te dan un abono De Occidental Alta Y por 10.000 puntos Te dan un abono De Oriental Buena vaina Buena vaina Ya esto es oficial Y si ha habido Bueno ¿Cuándo podemos tener Un reporte De lo que ocurra Alrededor de esta Promoción en Olimpica? Van 800 ¿Cuál noche Iban 800 Abonos vendidos? Bueno Fantástico Bueno Y este Fíjate Este es un recurso Muy interesante Y optimista ¿No? Porque fíjate Hay gente que tiene 20.000 puntos Y aun cuando se gaste Toda la plata En carnaval Lo puede redimir Los 20.000 puntos Y así está Bueno Así es A ver Estamos buscando De todas las formas Lograr la meta Porque en estadio lleno A ver Tú sabes Que eso es diferente La alegría Que se vive En familia Es inolvidable Ya llevamos vendidos 15.500 abonos Faltan barras Algunas empresas Los hinchas Que no se han decidido Los que no han renovado Su carnet Del año pasado Los que van a esperar Que pase carnaval Por eso extendimos A Bel Y para todo el equipo Extendimos esta promoción Hasta el 14 de febrero Que es después de carnaval Que es la fecha Donde va a jugar el Junior Su segundo partido Aquí en Barranquilla Para que la gente Tuviera un poco más de tiempo Pero que no estén En la última hora Porque aquí la gente Le gusta esperar Hasta la última hora Estamos abiertos Listos Esperándolos desde ya Para que Lleguemos a los 35 Cuanto antes Oye Mauricio Pero no se ha hablado Por ahí De un jugador Así Nada Nada No señor No señor Se está quieto ahí Imagínate La columna vertebral Del equipo El equipo Con el que fuimos Subcampeones En la liga Y campeones En la copa El equipo Se mantuvo Y las dos personas Las dos jugadoras Que salieron titulares Fueron perfectamente Super bien Reemplazados O sea que tenemos Una nómina Que se conoce Una nómina Que está dispuesta Pues a darlo todo En la cancha Lo que necesita Es ese apoyo El jugador 12 Allá En el estadio Para que se sientan Todavía más apoyados Bueno lo que pasa Es que Mauricio te lo digo Porque Mendoza Sigue declarando Que le hace falta Un jugador Y si el técnico Dice El técnico Dice que le falta Un jugador Quiere decir Que le falta Una muela Al equipo Por eso te lo estoy Preguntando Porque es que Mendoza Ya lo ha dicho Varias veces Y creo que Hoy lo publicó Si señor Él lo ha mencionado Él es digamos Previendo De que no le va a pasar Algo Algún también De los delanteros Actuales Uno con Tolosa Y uno con Ovelar Adelante O sea que Que lo han venido Haciendo también Uno diría Estamos listos ahí Pero si Si le pasa algo Ovelar Si le pasa Al otro Pues tenga con quien Reemplazarlo Él se ha estado insistiendo Y se ha estado mirando Pero hasta el momento No ha habido nada concreto Muchas gracias Mauricio Muy amable Por tu Referencia con nosotros Queda Queda claro Puedes Por 20 mil puntos El otro y yo Le pregunté a Ingrid Ojalá Ingrid me llame Porque yo creo que Llevamos como unos 40 mil puntos Ahí tiene dos Abonos Tiene cuatro No Tiene cuatro oriental Dos de occidental O dos de occidental Si usted quiere regalarle A sus oyentes Cuatro oriental Bueno Es más Si tengo esos puntos Mañana los rifo Si eso es verdad Y creo que tenemos Como 40 mil puntos Si tenemos 40 mil Bueno 20 mil que tengamos Voy a rifar ese abono Yo lo tengo como 80 mil Ya revisa eso También los ofrece A los oyentes No, no, no Yo te voy a decir una vaina Esta promoción De los puntos En Olímpica Sí, claro Oye Si ya después De esa vaina De nuevo se corona Los 30 mil Los 35 mil Abonados La vaina está grave Bueno ¿Qué vamos? Vamos a comerciales Bueno, vamos a comerciales Y volvemos con Johnny el Bravo Johnny el Bravo Y Nelson Fontalbo A recércate Nelson ¿Cómo contrataste a Johnny? Eso es gratis ¿Cómo llegamos? De chévere ¿Cómo va la jugada ahí? No, gratis no No, no Hay que pagarle un billete En julio Sí, en julio El año pasado Pues ahí mismo Hicimos los contactos Y dice Si me contratan Para el carnaval De las artes Como está por ahí Como que he planeado Y bueno Si vienes a carnaval De las artes Te meto en la estación Estás listo Listo Y lo coronaste De una De una Sí señor ¿Eso para cuándo es? Sábado Este sábado Este sábado Pasó mañana Ay, caballero 30 de enero Sábado Ah, con la quincena a bordo Bueno, Marenco Marenco Reserva Reserva con tiempo Yo te llamé la vez pasada Que fue Hansel y Raúl Y me dijiste No puedo No, 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 no puedo No, no, no Y evidentemente no podía Pero con el Bravo Tú sabes que yo soy De la generación Del Bravo López Y chico ¿Cómo no? Redime, redime esos puntos Ponte un poquito ahí Del Bravo, por favor La varola esa Para que vea cuando yo Coño Hace días Sí Hace días Pero tengo Oigan señoras y señores Sí señor Por Borín en San José Y todas esas Vaya caballeros Están invitados Entre otras cosas Nunca supimos Que era la varola Que era la varola Johnny Te explico Cómo surge la varola Ajá Nosotros íbamos Para un carnaval En Puerto Rico Una isla Fuera de Puerto Rico Llamada Vieque Vieque, sí, claro Entonces pues Donde los americanos Hacían sus vainas Exactamente Bueno, ok ¿Qué sucede? Iba Para esas carnavales Se mueven muchas Entonces íbamos de camino En una lancha Que iban como 300 400 personas Y hay un borracho En una esquina Allí tirado Y cantando Juega, juega, juega Juega la varola Entonces Toñito Mi hermano me dice Oye, me ven acá Juan Mi hermano me dice Juan Yo escuché Hay un corito Bien sabroso Vamos a darle vuelta A este Y vamos a ponerlo Como un juego Cosas Que también le pueda llegar A los niños La melodía Y de ahí surge la varola Que no me imaginé nunca Porque me iba a traer La barranquilla Colombia La varola Como se parece Tanto a la bartola Bueno, vamos a Y ya regresamos Le robo un segundo Porque después de comerciales Le tengo buenas noticias Regalaremos abonos En satélite Vamos a regalar Abonos Vamos a meterle sabor A la vaina A los abonos Y ya está bueno Ya más fácil No se puede Bueno, va pues Tirando, tirando Tirando la bola Juega, juega, juega Juega la barra Pero vengo de muy lejos Muchas gracias Pensé que nadie iba a recogerme No, no se preocupe señorita ¿A dónde la llevo? Llegó la nueva familia Chevy Taxi Para ayudar a los verdaderos héroes De las calles Con diseño Comodidad Y eficiente consumo De combustible Encuéntralos En la red de concesionarios Chevrolet Chevrolet Find new roads Si ves hacer una obra en la calle O fuera de tu casa Y la tubería de gas No sabes por dónde pasa Cuando tienes dudas Y no quieres fugas Haz lo que todo el mundo hace Llama a Gases del Caribe Lo primero y lo más seguro Comunícate con nuestra línea De atención gratuita 164 Y recibe la información Que necesitas Gases del Caribe Todo por tu bienestar Vigilado por la Superintendencia De Servicios Públicos Las artes gráficas Tienen un punto en el centro Punto Digital Para estar más cerca a tu negocio Cuenta con los servicios De máxima tecnología En la nueva sucruzal De Punto Digital Centro Preprensa digital Para las artes gráficas Impresión digital A gran formato De pendones Vallas Y vinilos Impresiones láser a color Con la tecnología De la Docu Color 12x0 Punto Digital Centro Carrera 40 Número 4126 La Estación El Estadero Caché de Las Palmas Los invita a disfrutar De la salsa de hoy Y de siempre Los éxitos verbeneros También suenan en la estación Mejor sonido Mejor música Y mejor atención La Estación Patrimonio Musical y Cultural Carrera 8 Con calle 35 esquina Boulevard de Las Palmas La Troja Llega a sus 50 años El 28 de Febrero Presenta desde New York A Hernán Oliveira Locasa Yambongo Odilio González Y por Colombia Javier Vázquez Informes y Preventa Al 315-640-6064 315-640-6064 Báilate los 50 años De La Troja Anímate Date el gusto Celebra con todo Hoy celebramos 30 años Liderando el mercado Y queremos hacerlo Como siempre Queremos hacerlo junto a ti Porque eres lo más importante Para nosotros Sabemos que el mundo Sigue estando lleno De caminos por descubrir Por eso Creamos el Plan SIM Ahora Llévate a tu Chevrolet Sin cuota inicial Sin pagos mensuales Ni intereses por 6 meses Y sin estrés Si no puedes pagar Te pagamos hasta 6 cuotas Porque tu momento es hoy Chevrolet Find new roads Aplican condiciones y restricciones Para más información Visita chevrolet.com.co En Droguería La Economía También estamos de carnaval Por compras superiores a 40 mil pesos Que incluyan una de las marcas patrocinadoras Participa en el sorteo de 100 boletas Para palco este 4 de febrero Además Por compras superiores a 60 mil pesos Llévate gratis una camiseta carnavalera Llama ya al 369-9090 369-9090 Droguería La Economía Comprometidos con tu bienestar Droguería La Economía La oficina de Checo Presenta en su programación carnavalera Este jueves 4 de febrero Videoconcierto Viernes 5 Higuita y Sumillo Sábado 6 Sensación Orquesta El que no tenga bomba Domingo 7 Juventino Ojito y Susón Mocaná El hombre libre es quien puede Lunes 8 África Aribe Martes 9 Desen Guayave y cierre de carnaval Con videoconcierto Carnaval es muy lindo La oficina de Checo Donde siempre estamos De carnaval Se las dejo ahí A mi me gusta mi Saltí Noel Con queso, crema, mermelada, mantequilla o camarones A mi me gusta mi Saltí Noel Con quesito, arequipe, jamón o champiñones Las de la estrella amarilla son Saltí Noel Acompañadas o solas siempre saben bien Son las tradicionales Nadie las hace iguales Saltí Noel Una buena tradición Mi amor, necesitamos comprar los útiles escolares de los niños Claro que sí Vamos a Cacharrería Los Marinillos Ahí encontraremos todo para el regreso al colegio Con los precios más económicos Imagínate, cuadernos desde mil pesos Además, por nuestras compras podemos participar en el sorteo de una moto Vamos ya A Cacharrería Los Marinillos Carrera 41, número 2930 Carnaval en la Guaterna Restaurante Show Desde Venezuela La orquesta Voces de Villó Hoy Iván Villazón Anúbal Sensación Velázquez Los Corraleros Sábado y Domingo de Carnaval En la Guaterna Restaurante Show Carrera 47, 74, 76 Boletas a domicilio En el 302-24-62-63 Todo lo que hacemos en claro Lo hacemos para que los colombianos puedan alcanzar sus logros de todos los días Porque de nada serviría seguir trabajando por una red Donde todo es posible Con la mayor velocidad y cobertura Y con miles de kilómetros de cable submarino Si no existieran personas como tú Dispuestas a sacar todo el provecho de ella Por eso ahora te preguntamos ¿Y tú qué quieres lograr hoy? Los barranquilleros son positivos Y cuando llega el carnaval de Barranquilla Dicen siempre se puede De diferentes formas Con música Alegría Y pasión Estamos presentes en Barranquilla Donde celebrar y compartir Siempre se puede Banco Popular Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Con gas, con gas Natural, vehicular Te cuesta menos Y te da más Échale gas Con gas, con gas Natural, vehicular Ey, llave, te cuesta menos Échale gas Anímate Date el gusto Celebra con todo Llévate tu Chevrolet con el plan SIM Sin cuota inicial Sin pagos mensuales Ni intereses por seis meses Y sin estrés Si no puedes pagar Te pagamos hasta seis cuotas Porque tu momento es hoy Chevrolet Find new roads Aplica condiciones y restricciones Para más información Visita chevrolet.com.co Nunca es pequeño Lo que se hace por amor Clara Lovitch Satellite Señoras y señores Estamos en el programa Satellite A través de Emisor Atlántico Espectacular Desde Barranquilla, Colombia A Sudamérica Estaba hablando de Lampro Cuando llegó la gente Lampro es una empresa Especializada en artículos Para las redes Que incluyen pues El alambre de cobre Puro cobre El de 75% cobre Etcétera, etcétera Hay distintas Distintas gamas De alambre de cobre Estos son las bailarinas Esto es lo que queremos hacer Llevar a ustedes Pronto vamos a tener Desde caribesano.tv Vamos a tener Los concursos de baile De los estaderos Que se hagan en Barranquilla Voy a hacer un concurso Interestadero Para ver quién se gana El primer premio Y todo eso Lo pretendemos transmitir Por caribesano.tv Ojalá sea de diferentes Géneros musicales Bueno Salsa, verbena Por pareja Todo lo que genere baile Y inclusive eso La pareja La individual En fin Baile Nosotros queremos Baile interestadero Que se lo estoy anunciando Desde ya Transmitibles por televisión Yo diría Casi que en simultánea O en su defecto Todas las semanas Escogemos un estadero Y ese día Transmitimos exclusivamente Desde el estadero Todo eso Eso se transmite en vivo Y se deja grabado también Para hacer un gran resumen Y escoger El estadero ganador El estadero ganador Cuando hablo del estadero Van a ganar los bailarines Pero la publicidad También se la lleva el estadero Lo que quiere decir Nosotros los vamos a Lo vamos a cambiar El estadero pone el artista Y nosotros ponemos La televisión Y no tienen que pagar Absolutamente nada Esto es una vaina Ustedes ponen el show Y yo pongo la televisión Yo veré a ver Cómo facturo Si será un problema Me puede regalar El calendario No, este calendario Me lo acaban de regalar Don Abel Regáleme el calendario Es que necesito Actualizar el material Víde, me lo trajeron a mí Bueno, está bien Don Abel Es que necesito Actualizar el material Sí, pero Esto no puedo Bueno, deme el de enero Que ya se está acabando Este es CaribeSano.tv Al aire En este momento Tenemos tanta gente Entrando Que cada vez Que entra más gente Se va dificultando La salida Para nuevas llegadas Este, en este momento Estamos Esa es la señal Que está en el aire De CaribeSano.tv Así que yo pienso Que después de los carnavales Vamos a iniciar El proceso Del concurso Interestaderos de baile Transmisión de televisión Por CaribeSano.tv Ya lo verán Señoras y señores Este es el programa Satélite A través de Emisor Atlántico Johnny El Bravo López ¿Cuántos hijos? Dos Dos hijos Dos hijos y un nieto ¿De cuántos años? Uno tiene 40 Y el otro 36 ¿De la misma madre? De la misma madre Una sola madre ¿Tú nada más Tuviste una sola? Una sola Antes de casarme Mucha pero Después que me casé Una ¿Y cuál fue el secreto De la dama Para domesticarte? ¿Cuál crees que fue el secreto? Una de las cosas Que ella Ha dicho en su testimonio Es que Ella siempre dijo A mis hijos No los va a criar Ningún otro hombre Yo permaneceré En mi matrimonio Con mis hijos Porque yo no Voy a romper Mi matrimonio Porque yo sé Que un día Él va a cambiar Y llegó ese día El día que Cristo Entró en mi corazón Ah tú recibiste a Cristo Y con razón estás hablando Con esa seguridad Porque el hombre Ya tiene una fortaleza Claro Ese es un valor gigantesco Bueno pero antes De que recibieras a Cristo Yo me imagino Que hubo excesos En tu vida Mujeres Varetas Droga No No nunca Ah nunca Nunca te metiste En una vareta Nunca vareta Nunca fumé Nunca bebí Nada mismo Óyeme con razón Bueno y entonces ¿Y tú de qué material Fuiste hecho? Puerto Rico No fíjate Hay una cosa Yo ¿Tú te criaste En la palabra? No en el deporte Yo conocí la palabra Hace 22 años Pero yo fui deportista Prácticamente toda mi vida Ah con razón Había Quería jugar pelota Si yo jugué Béisbol con Santos Alomar Padre Y con estos Con diferentes peloteros Que llegaron A grandes ligas Mi problema Fue una situación Con mis brazos Y tuve que Dejar el béisbol Pero era Según los que sabían De béisbol Que era un buen prospecto Para haber llegado A grandes ligas Junto con Santos Alomar Si Pero definitivamente Aparte de eso En mi hogar Hubo una madre Que yo le decía El domingo Que tenía una mano Más dura Que la de Piedra Mano de Piedra Durán Ella Si ella Que cuando cualquiera De nuestros hermanos Se salía de carril Ella era la que resolvía ¿No? Ajá Inclusive la primera vez Que empecé A ensayar con una orquesta Que no era la mía Y llegué Con olor a cigarrillo Y ella me dijo La próxima vez Que llegues aquí No me importa Si fuma o no fuma Se acaba la orquesta Por otro lado Pues tuve un problema En mi hogar De que mi padre Pues si tomaba mucho Y era un hombre Muy responsable Para su trabajo Siempre estuvo en el hogar Pero los fines de semana Tomaba mucho Y cambiaba totalmente Su personalidad Tipo Marenco Y yo dije un día ¿Qué tipo tú? Barro con el señor Barro con el señor Yo dije un día Si ese es el efecto Del licor Yo nunca voy a beber Fantástico Si uno tuviera Realmente Esa madurez Desde que nace Pues cuántos litros De alcohol Se hubiera economizado Pero meterse Sus alcoholes También tiene su encanto Y hay una edad En la que uno Nelson no hubiese hecho Tanto dinero Si le tenemos De tomar Oye Como haya una vez Que todo el mundo Diga No No Ni un tranquilo Nelson en vaina A ver A propósito de eso Como Johnny el Bravo Se va a presentar En la estación El sábado Entonces que Nelson Nos diga Cómo va a ser El andamiaje De la presentación Si Se requiere Que la gente Pague una boleta Cómo es todo Para que la gente Tenga una idea De la presentación Del evento No 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 Normal Va a haber si Una zona VIP Donde Va a estar Algunas personas Invitadas Por ejemplo Aquí Ustedes Lo que si No va a haber Entradas Va a ser Totalmente gratis Lo que si Se le va a incrementar 10 mil pesos A los licores Es lo único Que se va a incrementar 10 mil barra A la botella A la botella Si Ahí va como quien dice El cover En la botella Si nada más Pero El resto Pero todo es Entrada gratuita Y hasta donde llegó Llegó Hasta donde llegó Llegó Si ok Bueno Johnny Un placer Extraordinario Volverte a tener Aquí en este programa Y espero que compartamos Una mesa Ahora Este pasado mañana Este próximo sábado 30 Exhorto a que Esta experiencia Que para mi Es muy importante Mi primera presentación Al público En general Aquí en Barranquilla Puedes contar Con una gran cantidad De personas Que se han identificado Con mi música Y podernos disfrutar Una noche Donde vamos a estar Tocando La varola Cucapuruca El melón Las leyes Del tránsito Todos los éxitos Que ustedes Han hecho Gracias Que esperamos Que todos se den Por la estación Este sábado 30 Y va a haber Salsa De Salsa Y Salsa Invitación De Nelson Fontalbo A Marenco El socio El socio El natural Daniel Bravo Estuvo en el carnaval De la Sarte Si Yo sé ¿Cómo te fue? Si el Eso fue el Domingo pasado Y El cierre Una experiencia Muy 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 especial Muy grata Vivo Como un pueblo Yo Yo decía Bueno En todos los pueblos En todos los países Tenemos situaciones Porque No estamos en el sector Eso Porque Hay unos que están No están de acuerdo Con lo que está pasando Con el gobierno Otros Que no están de acuerdo Con Bueno Pero yo pude ver Un pueblo unido Gozando Olvidándose de los problemas Y tenían problemas Que al otro día Tenían que pagar la casa O el carro O el que se yo O Y entonces Ver como este pueblo Completo se unía Y Darme ese respaldo Hacia mi música La primera vez Que me presento Fue muy impactante Llevo una experiencia Para Puerto Rico Muy inolvidable Jamás se me va a olvidar Esta presentación Que tuve aquí En el Carnaval de la Salta Quiero darle las gracias A la ciudad de Barranquilla Porque definitivamente He encontrado Una nueva familia Que yo no conocía Muchas gracias Johnny Nosotros Desde hace rato Te venimos disfrutando Y bueno Nelson Porque siempre Estás trayendo artistas De nuestra generación Y eso hace Que el bolsillo Nuestro Tiemble Pero Se mueva Se mueva Se mueva Muchas gracias Nelson Muchas gracias Johnny Muchas gracias Guaco 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 Chao Guaco Buenas Un poquito Ahí está Johnny El Bravo En la estación Caballero Señoras y señores Estamos a nombre de AMI Asistencia Médica Inmediata AMI para Carnavales Ojalá tenga la membresía No sea que Uno sabe AMI 353-44-84 La membresía Te permite Acceder a todos los servicios De emergencia Incluye el médico La ambulancia El examen El diagnóstico La receta Etcétera Etcétera AMI La empresa Con la mejor capacidad Para prestar estos servicios De emergencia Y la credibilidad Y la seriedad De 18 años De trabajo En Barranquilla Macondo con K Los productos Macondo con K No se les olvide Prepárenme A las voces de Lluvillo El próximo viernes De este viernes En 8 Vamos a hacer un programa En directo Desde la Guacherna La fiesta Es decir Vamos a bailar El viernes Desde la 1 de la tarde Ya lo saben Manténganlo Macondo con K Los aliños Y la instrumentación Deliciosa Para la cocina Como es la salsa De tomate El picante El picante Las esencias La mostaza El El ricocina Que es un caldo Que le da cuerpo Al sancocho Ricocina Caldo Que le da cuerpo Al sancocho Producto Macondo con K Mucho sabor Mucho color Y mucho amor Una dosis De amor Que se necesita Para que estos alimentos Para que este sabor Sea definitivamente Único Y no se les olvide Que los productos Macondo Son elaborados Envasados Y distribuidos Desde Barranquilla No hay que ir A Estados Unidos Ni hay que traerlo De allá Este es material Humano De acá Y eso permite Que los productos Sean más accesibles Estamos a nombre De Danny Roque Me cuentan Que ya la La marimonda Está en el piso ¿Cuántos días Te faltan? Once Son 26 pisos Que tiene El Barranquilla Plaza Yo por el doce Yo creo que va Por el doce Si ayer me mandaron El aviso La foto Va por el Piso doce Cuando la marimonda Llegue al piso 26 Del hotel Barranquilla Plaza Arrancaron los carnavales Danny Roque Uno de los mejores Restaurantes que hay De comida no tan rápida Porque esta A diferencia de la comida Chatarra Esta es una comida No tan rápida Porque es una comida Bien preparada Danny Roque Tiene parque Para los niños Tiene La ambientación Tiene La atmósfera Y la ubicación Equidistante Para que usted disfrute A su paso Bueno Ami ¿Tenemos que ir a comerciales O vamos a tener Dos treinta y ocho Bueno todavía tenemos tiempo Para pasar a la Tenemos a la doctora Claudia A doctora Claudia González Preparando maletas Doctora Si Abel Como sabes Bueno Y chocolates Ese olor a carnaval Y chocolates También iba a decirlo Me toca preparar chocolates De distintos sabores Souvenirs Bueno de todo Pero ya Ya tengo todo listo Abel Porque yo Yo no me quiero perder Los carnavales Tampoco Si Estos carnavales Yo digo que son Los carnavales De la imaginación Porque aparentemente Pues el dinero No está así como para Echar para la calle Pero La gente nuestra Tiene una capacidad Creativa Extraordinaria Parece ser Que este será El carnaval De los canaleros O sea Los que trabajan Bueno Yo tengo patrocinio Gracias a Dios No, no, no Afortunadamente El colmo Que no doctor Total Abel Ayer me embolataste El tema de los niños Porque yo quedé con ganas Con ganas de hablar de eso Porque Ayer me llama un papá Con el que yo había hablado Hace ratito Él se divorció de la esposa Y les quedó una niñita De siete años Que es bien inteligente Y parece que estuvieras hablando Tú con un adulto Con esa niña Es impresionante ¿Cuántos años tiene? Tiene siete años Ah, siete Siete años Sí, correcto Y me dice el papá Que no sabe qué hacer O sea La niña Prácticamente Lo gobierna Lo domina Y le dice Lo que tiene que hacer Es bien dominante Entonces Ya llega un punto En que Tanto castigo Tanto regaño Y nada Parece que nada Le da resultado Y me llamó desesperado Me dijo ¿Qué hago? Ayúdame No sé qué hacer Hablamos un rato Nos pasó lo mismo Quizá cuando fuimos niños También Hacíamos pataletas Hacíamos cosas Que lograban Exasperar a nuestros padres Y vemos que Nuestro propio hijo Está repitiendo lo mismo Y nos resistimos A que eso suceda De nuevo Y decimos No, ya Yo sé lo que es eso Porque yo se lo hizo De mi papá Y este niñito Esta niñita No me va a hacer Lo mismo a mí Entonces Más allá De entender Cuál es la necesidad Del niño Lo que estamos haciendo Es como tratando De defendernos Y que no Nos suceda Lo mismo Que nosotros Hacíamos cuando éramos Cuando éramos niños ¿No? Entonces Él me ponía Este ejemplo Ayer le dije A mi hija Que Que saliera del cuarto Porque llegó Con su Con su bebé nuevo Que acaba de nacer Y le pidió A la niña Que saliera del cuarto La niña No quería Hacer caso No quería poner atención Al final Sube a su cuarto Después de que le dice Al papá Una grosería Y en el cuarto Se Se puso a pelar Todo el papel Que estaba Que forraba La pared De su cuarto Y ella sabía Que Imagínate Cuando la mamá Llegara Y vieras El cuarto Todo Con el Todo el papel Quitado La mamá Se iba a enojar Muchísimo Y el papá ¿No? Entonces Precisamente Eso fue lo que hizo Y Al papá Se le ocurrió La idea De decirle ¿Sabes qué? Entiendo Que querías Tener un espacio Que querías Que No querías Perdón Ceder tu espacio En ese momento Tenías necesidad De que yo Hablara contigo En fin Pero tu manera Irrespetuosa Tu manera Irrespetuosa No es la que No es la que Debes utilizar Conmigo Cuando me hablas Y la La niñita Se calmó La niña Parece que Entendió En ese momento Lo que el papá Le quería decir Y sobre todo Que el papá Lo hizo sin rabia Porque Si hay una cosa Que los hijos Resienten mucho Y son provocados A más ira Es cuando el papá Les habla Con rabia Cuando el papá No controla Las emociones Y esa fue La conclusión Que llegamos Él Parece ser Que él Cuando era pequeño Hacía lo mismo Con sus padres Y al ver Que la historia Se estaba repitiendo Eso lo estaba Sacando de sus casillas Terriblemente Bueno Moraleja Háblale a tus hijos Negocia Con tus hijos Exacto No cojas rabia Con tus hijos Porque el que coja De rabia Pierde Hay que negociar Con los niños Y mira Mira esta frase Que decía Don Miguel Ruiz Ajá En uno de sus libros Dice que Pero no es Lo que yo te estoy diciendo Lo que más te hiere Es que 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 tú tienes Yo las toqué Con aquello que dije O sea Muchas veces No es lo que la persona dice Realmente Lo que nos Lo que nos toca Lo que nos duele Sino que Ya teníamos heridas antes ¿Verdad? Y cuando esa persona Tocó o rozó Esa herida Se volvió a abrir Y eso es lo que Causa más dolor Es bueno Revisarnos Saber Que cosas del pasado Todavía están ahí Abiertas Latentes ¿Verdad? Y que necesitamos Superarlas Para poder llegar A ser mejores padres Y mejores esposos Mejores esposas Mejores seres humanos Muchas gracias Doctora Por este Momentico De dulzura Que nos recuerdan Cosas Y actitudes Muy importantes Que probablemente Ellas Casi De manera Inconsciente Digámoslo así Pueden estar Generando Todo un Desencadenar Toda una ira Que puede De alguna manera Lastimar a los niños Y también Generar otra herida Entonces Siempre es bueno Recordarle a los padres De familia Algunas Necesidades Algunas obligaciones Algunos deberes De los padres Para con los hijos Y la Biblia dice No impacienteis A vuestros hijos Hijos Atender los requerimientos De sus padres Padres No impacienteis A los hijos Porque a veces Uno también Impaciente Bueno Muy bien Señoras y señores Vamos a comerciales Preparémonos Pero antes Déjame un poquito De sabor Con las voces De villo Para el carnaval En Barranquilla Colombia Southamérica La Guayerna Modo Guayerna Con las voces De villo Tenemos a Aníbal Velázquez Los Corraleros Del Majahual ¿No suena? Yo voy Y van Díazón Aníbal Sensación Velázquez Los Corraleros Sábado y Domingo De carnaval En La Guayerna Restaurante Show Carrera 47 74 76 Boletas A domicilio En el 300 224 62 63 Hola ¿Cómo estás? Adelante Muchacha Llegó la negrita Ah, palanquerita Es un enrace Palanquerita Con negrita puloy Para la gente Que no nos está viendo Y nos está regalando Unos Dulces Cocadas Y caballitos Que bacalería A mí me da dos Mi amor Vamos a ver La voce de Villa Con la otra vez Que me lo oí A mí me da dos Hola, mi amor Hola, ¿cómo estás? 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 Gracias Voces de Villa Comerciales Con el nuevo prepago fácil Te rinde para hablar gratis Los cinco primeros minutos Con un elegido De cualquier operador Inscríbelo marcando Asterisco 611 numeral Opción 1 Opción 4 Elegido ilimitado Cámbiate ya Con tu mismo número A prepago Fácil Claro El prestador de soluciones De telefonía móviles Con CLCA Habla gratis Los primeros cinco minutos De cada llamada Aplican condiciones Y restricciones Infórmate en claro.com.com Si ves hacer una obra En la calle O fuera de tu casa Y la tubería de gas No sabes por dónde pasa Cuando tienes dudas Y no quieres fugas Haz lo que todo el mundo hace Llama a Gases del Caribe Lo primero Y lo más seguro Comunícate Con nuestra línea De atención gratuita 164 Y recibe la información Que necesitas Gases del Caribe Todo por tu bienestar Vigilado por la Superintendencia De Servicios Públicos ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos Para dormir profundamente ¿Qué pasó? Me llegó un correo del banco Donde me dicen Que bloquearon mis tarjetas Y que para recuperarlas Debo ingresar las fechas De vencimiento En un link que me enviaron ¿Ingresarías tus datos En ese link? ¿Sí o no? No Porque Bancolombia Nunca solicita datos Como usuarios Claves Números de tarjetas De crédito Con códigos de seguridad Y fechas de vencimiento Tanto en vínculos de correo Ni llamadas telefónicas Si esto pasa Debo reportarlo de inmediato Saber decir sí y no Para tomar decisiones Que ayuden a tu bienestar Es hacer un uso responsable De tu dinero Y de tu banco Bancolombia Le estamos poniendo el alma Vigilando superintendencia financiera De Colombia Muchas gracias Pensé que nadie iba a recogerme No, no se preocupe señorita ¿A dónde la llevo? Llegó la nueva familia Chevy Taxi Para ayudar a los verdaderos héroes De las calles Con diseño Comodidad Y eficiente consumo De combustible Encuéntralos en la red De concesionarios Chevrolet Chevrolet Find new roads Las artes gráficas Tienen un punto en el centro Punto Digital Para estar más cerca a tu negocio Cuenta con los servicios De máxima tecnología En la nueva sucursal De Punto Digital Centro Preprensa digital Para las artes gráficas Impresión digital A gran formato De pendones Vallas y vinilos Impresiones láser a color Con la tecnología De la DocuColor 12x0 Punto Digital Centro Carrera 40 Número 4126 La estación El estadero caché de las palmas Los invita a disfrutar De la salsa De hoy Y de siempre Los éxitos verbeneros También suenan En la estación Mejor sonido Mejor música Y mejor atención La estación Patrimonio musical Y cultural Carrera 8 Con calle 35 esquina Boulevard de las palmas Vuelve y juega El salón burrero En el estadero Dondergel Quinta versión Todos los domingos De enero En precarnaval Salón burrero En el estadero Dondergel Coleccionistas invitados Grupo de millo en vivo Y además El concurso Del baile femenino Del manducazo Carrera 21 Calle 46 Esquina Invita José el negro noriega Organiza Orlando Zampi Corporación Educativa Del Litoral Institución de Educación Superior Llama al 320-7450 Y pregunta por Nuestro plan de becas Soy Litoral En droguería La economía También estamos De carnaval Por compras superiores A 40 mil pesos Que incluyan Una de las marcas Patrocinadoras Participa en el sorteo De 100 boletas Para palco Este 4 de febrero Además Por compras superiores A 60 mil pesos Llévate gratis Una camiseta carnavalera Llama ya Al 369-9090 369-9090 Droguería La economía Comprometidos Con tu bienestar Droguería La economía En Panamericana Llevando tu lista Saldrás con la maleta lista Llévate una impresora HP Inca Advantage 4645 Comprando tu smartphone Móvil libre Galaxy Core 2 De Samsung Ahorra 319 mil pesos También disponible En tienda virtual www.panamericana.com.co Oferta válida Del 8 de enero Al 29 de febrero De 2016 2000 unidades Totales disponibles Impresora HP Advantage Precio normal 319 mil pesos Smartphone libre Galaxy Precio normal 369 mil 900 pesos No acumulable con otras promociones Esta oferta no acumula puntos teres Máximo 2 unidades de tecnología Por cliente y por factura Consulta las características Y referencias disponibles En cada punto de venta La oficina de Checo La oficina de Checo Presenta en su programación carnavalera Este jueves 4 de febrero Videoconcierto Viernes 5 Higuita y Sumillo Sábado 6 Sensación Orquesta El que no tenga bomba Domingo 7 Juventino Ojito Y Susón Mocaná El hombre libre Es quien puede Lunes 8 África Caribe Martes 9 Desen guayabe Y cierre de carnaval Con videoconcierto Carnaval es muy lindo La oficina de Checo Donde siempre estamos De carnaval Se las dejo ahí A mi me gusta Mi Saltín Noel Con queso, crema, mermelada Mantequilla o camarones A mi me gusta Mi Saltín Noel Con quesito, arequipe Jamón O champiñones Las de la estrella amarilla Son Saltín Noel Acompañadas o solas Siempre saben bien Son las tradicionales Nadie las hace iguales Saltín Noel Una buena tradición Mi amor Necesitamos comprar Los útiles escolares De los niños Claro que sí Vamos a Cacharrería Los Marinillos Ahí encontraremos todo Para el regreso al colegio Con los precios más económicos Imagínate Cuadernos desde mil pesos Además, por nuestras compras Podemos participar En el sorteo de una moto Vamos ya A Cacharrería Los Marinillos Carrera 41 Número 2930 Hoy quiero lograr Que toda Colombia Sube al carnaval de Barranquilla Por eso programé mi móvil Claro Para que cuando me llamen De Bogotá Me suene así Cuando me llamen De Cali Así De Neiva Así Hoy quiero compartir Con toda Colombia La alegría del carnaval De Barranquilla Por eso en Claro Te preguntamos ¿Qué quieres lograr hoy? El prestador de soluciones móviles Servicios adicionales Complementarios o suplementarios Es una EPM Telecomunicaciones S.A. Supertiendas Olímpica Y yo Marcela García Caballero Reina del carnaval 2016 Te invitamos a gozarte La guacherna Batalla de flores Y todos los eventos De esta linda fiesta Que es Una sola gozadera Olímpica Patrocinador oficial De la reina del carnaval De Barranquilla Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos Colchones comodísimos Para dormir Profundamente Con gas Con gas Natural Vehicular Te cuesta menos Y te da más Échale gas Con gas Con gas Natural Vehicular Ey llave Te cuesta menos Échale gas Baila super bien Una razón para seguir saliendo Y mira por la ventana También tienes Nissan March Active Nos gusta lo mismo Otra razón para que seas mi novia En enero Tres razones para estrenar Tu Nissan March Active Solo 29 millones 990 mil pesos Motor 1.6 litros Y aire acondicionado Gratis Eleva vidrios eléctricos Arranca ya por tu Nissan March Active Nissan.com.co Los Barranquilleros son positivos Y cuando llega el carnaval de Barranquilla Dicen siempre se puede De diferentes formas Con música Alegría Y pasión Estamos presentes en Barranquilla Donde celebrar y compartir Siempre se puede Banco Popular Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Todo lo que hacemos en claro Lo hacemos para que los colombianos Puedan alcanzar sus logros De todos los días Porque de nada serviría Seguir trabajando por una red Donde todo es posible Con la mayor velocidad y cobertura Y con miles de kilómetros De cable submarino Si no existieran personas Como tú Dispuestas a sacar Todo el provecho de ella Por eso ahora te preguntamos ¿Y tú ¿Qué quieres lograr hoy? ¿Y usted Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos Para dormir profundamente ¡Aquí estamos! ¡Prado! ¡Es Prado! ¡Ni en caseta ni en la calle! ¡Con los mejores artistas! ¡Tito Roja! ¡Fuelfrido Vargas! ¡Orquesta la inmensidad! ¡Checo Acosta! ¡Puncho Zuleta! ¡Y Aníbal Sensación Velázquez! ¡Compra ya tu boleta! ¡Solo 105 mil pesitos! ¡Sábado de carnaval! Info 310-800-2280 Invita Café Ángela Roja Calidad Certificada Hablando de carnaval ¿Cómo se acerca febrero A mi pueblo currambero Un consejo voy a dar Señoras y señoras Estamos con Única y exclusivamente Con la Huacherna Que es Nuestro patrocinador Único y oficial Del programa Satélite Ya lo saben Las voces de Villo Tenemos a Iván Villazón Aníbal Velázquez Y los corraleros de Majahual Para bailar en el carnaval Eso es un Baile de carnaval No es concierto Un baile de carnaval Con Empresas De música Tradicionales Que con la que hemos bailado Durante muchísimos años Vengan Para la Huacherna Vamos a ponerle comercial Que me gusta mucho Cuando Lucho Aria Porque Lucho Aria Tiene voz de carnaval No cabe la menor duda A ver Y ahí tenemos un video De las voces de Villo El próximo viernes De este viernes en ocho Porque este viernes Es la Huacherna La Huacherna terrestre La Huacherna De las luces Y los colores Etcétera La de los farolitos La Huacherna El viernes Y el sábado El sábado que hay Es la coronación De la reina Juega Junior Y juega Junior Ah bueno Es decir Muchos cogemos Están todos cordialmente Algunos cogemos A ver el Junior Y otros cogen a ver La coronación Todos los que puedan ir conmigo A ver a Junior Ya los espero Hay de todo Bueno vamos entonces Lucho Arias Cántalas Carnaval En la Huacherna Restaurante Show Desde Venezuela La orquesta Voces de Villo Hoy Iván Villazón Aníbal Sensación Velázquez Los Corraleros El sábado y domingo De carnaval En la Huacherna Restaurante Show Carrera 47 74 76 Boletas a domicilio En el 300 224 62 63 Hoy va el segundo El verdadero hincha Del Junior Apoya a su equipo En todo momento Abónate Te necesitamos En todos nuestros Partidos de local Paga dos boletas Y entra A 11 partidos De local Del Junior 10 partidos De la Liga Águila Y un partido De la Copa Águila Y si pagas con tu tarjeta De crédito Olímpica Recibes un 10% De descuento adicional Además Podrás participar En el sorteo De superpremios Junioristas Y no olvides Que los puntos Por 20 puntos De supertienda Hidrogería Olímpica Te dan un abono De Occidental Alta Así es verdad Por 20 mil puntos De tu tarjeta plata De Olímpica Recibe una boleta No un abono Un abono Un abono Para Occidental 11 partidos 11 partidos Por 20 mil puntos Por 10 mil Puede redimir Un bono De Oriental Perdón Un bono De Oriental Por 10 mil puntos En supertiendas Hidrogerías Olímpicas No te olvides Que tú también Juegas aquí Junior Tu papá Es un buen regalo Pero un buen regalo De cumpleaños Ese si es el cierre De la promoción Para que todo el mundo Se apunte Y tenga después Del carnaval Todavía fuego En el corazón Para seguir divirtiéndose El sábado También Habla Jugará Junior Y es el bando Y coronación De los reyes Del carnaval De los niños Eso será a las 3 de la tarde En el estadio Romelio Martínez Y la elección De Reina de Reinas Romelio Martínez A las 7 de la noche Bueno también Será Esa noche Mañana sábado Vamos a rifar No mañana viernes Vamos a rifar Los 10 abonos Los 10 abonos Y también Estamos O seguimos Mejor Con el concurso Para ganarse El palco Para la batalla De flores Modo carnaval Para las personas Que nos sigan En Instagram Y que manden Sus fotografías Mire Tengo cumpleaños Aquí En nuestro programa Y lo hago rápidamente Porque nos está tomando El tiempo Y deseo Que sea un cumpleaños Espectacular Para Silvana Cárdenas Que lo felicitan Sus padres Giovanni Cárdenas Aldis Cárdenas Al igual que su hermano Natalia No señor Tony Y demás familiares En especial A la familia Cantillo Acosta Si señor Otro Un saludo especial Si no Guti Me deshereda Cindy Elías Está cumpliendo años El día de hoy De parte Bueno si no es la novia Es prospecto De su mamá Suleyma Elías Y sus hermanos Que Dios la bendiga Y la guarde Teddy Barraca No la quería La quiere No colabora No era para ver Como responde Si quedó callado No colabora Saludos también Para la señora Graciela Sabaraín Pedrosa Que está de cumpleaños El día de hoy De parte de sus hijos Y su esposo Ángel Barraca Que es un cumpleaños Espectacular para ella Saludo para Oscar Callejas De Will Antonio Arisa También que él Me enteran El Chacal Está por acá También el usuario Rafael Riveros Alberto Alberto De La Oz Eduard Cabrera José Porero Germán Lobo Teo Pérez Se amamos Julio Pereira En Miami Jaime Iván Borrero Sanper José Luis Martínez Jesús Céspedes Ingeniero De La Rosa Milton También están De cumpleaños Igual que José Alejandro García Carlos Álvarez Dani Dafer Y Freddy Rafael Ramos Son nuestros Complementados El día de hoy Ya terminamos Si señor Si estoy Estoy a ver Señoras y señores A nombre de Atún a la Mar Atún a la Mar Delicioso Fácil de comprar Fácil de llevar Fácil de preparar Cómpralo para este carnaval Lo vas a disfrutar Aquí Adentro y fuera En el mar Hoy me contaron De un tipo que Hay una psicosis hoy De que te estén grabando Lo que tú estás hablando Tú llegas A una charla Y siempre la gente Está escamosa Y dicen que el chapo Cuando querían hablar con él Le invitaba a la persona Al mar Y se iban caminando Hasta que le daba el agua Por aquí Por la barbilla Ahora sí dime Ahora sí cuéntame Lo que me tenías que decir Ahora sí cuéntame Ahora sí cuéntame Lo que me querías decir Atún a la Mar Delicioso Bueno señoras Le tenía el servicio social Alguien que me preste Tres millones de pesos Que estoy haciendo Una especialización Serán los días Seis, siete y ocho De febrero Entonces quiero Que si algún alma caritativa Me valga Que tenga plata Y que le sobre para prestar Hay este amigo Que está buscando Tres millones Auditorio de 40 Para una capacitación Seis, siete y ocho Y nueve De febrero Auditorio de 40 Para pagar por ahí El año entrante Informes aquí En diciembre 30 de febrero El 30 de febrero Ya viene el señor El lunes o yo Ah El que No me voy a casar Señora y señores Ojo que les Tenemos un show El amigo que Propuso matrimonio A Cori ¿Viene cuándo? El lunes Señora Abel Como yo Aquí todo se habla al aire Quiero decir que el lunes Voy a tener una cita médica A las dos y media Del día Y que no voy a poder Asistir a satélite Bueno El martes También tengo Otros exámenes médicos Bueno Si no vienes el martes Ya no vengas más Ya hemos anunciado aquí Que alguien te viene A ofrecer matrimonio Ah Nos has hecho Va a dañar el show O sea que me echaron al aire Estás echando Tres de la tarde Habrá una declaración Pública de amor De un joven Que viene Desde los Estados Unidos Jorge Hernández Visa Visa Matrimonial Matrimonio O sea como si te dieran Casa, carro y beca Joder Año nuevo Vida nueva Piénsalo No Y se va a embarcar En una nave Que le llaman La doble P La doble P Señor Juniors Están todos invitados Al estadio Vamos a ver Jugar a Juniors La última P Es plata La primera P Si no sé qué es Paciencia 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 Ustedes venden Lo que sea Señoras y señores Se nos acabó el time Tres de la tarde Cuatro minutos Señor conductor Va a comprar Bate